En el Camping World, Gran Apósito retrocede la jugada con Cable Onda Satellital, suscríbete por 15.40 mensual por 6 meses al 3.90.7.7.7 de Cable Onda. Paramante, Bolivia, con el hashtag Orgullosamente Panameño, desde Orlando, Florida. El primer compromiso de Panamá en el día de hoy. Allí precisamente en el Exit Trupol, ahora en el Camping World. Museo de Orlando, algunas de las amenidades para los panameños que han estado recientemente por allá para disfrutar también, de repente, la noche de Orlando. La noche alegre de Orlando. Bastante alegre, he visto muchas fotos en redes sociales. Bueno, como siempre. Bueno, sí, como siempre. Copa América Centenario. Y ahí está el ambiente fuera que hace un rato nos adelantaba Edgardo Vidal con los panameños. Metiéndole feeling, tomándose el Twitter, Twitter, Twitter. Eso. ¡Eh, qué bien, qué bien, qué bien! A la cela hay que verla en HD. Lleva tu casa HD por 4 quincenal, por 4 meses. Al 3.90.7.7.7.7 de Cable Onda. El clásico Panamá, Panamá, que siempre se escucha. Momento... Bueno, usted me decía que iba a llover a esta hora. ¿Y está lloviendo? Sí. Sí. Correncial, tormenta eléctrica. Pero está ahí, no, 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 tal vez tormenta eléctrica. De que iba a llover. Y llovió. Creo que ve a la gente en la grada, vaya, enyaquetada, ¿no? ¿O no? Yo no sé si en este momento, yo no sé si en este momento está lloviendo, David. Estoy tratando de ver el set para ver, pero bueno. Vamos con la presentación de este encuentro con nuestro compañero Edgardo Vidal. Gracias a nuestros amigos del Canal de Panamá. Tras una copa de notable actuación en el 2015 y un repechaje fulminante ante Cuba a inicio de este año, la selección panameña se apresta a debutar en el torneo más importante en su historia futbolística, la Copa América. Concentrada en Orlando, Florida, desde el pasado 25 de mayo, el plantel nacional se declara listo para disputar el torneo más antiguo de selecciones de fútbol y en el que ven acción potencias como Argentina, como Brasil, Uruguay y Chile, por citar algo. Pero, día a día, sol a sol, la concentración de Orlando sirvió para que el equipo quedara definido para el esperado debut. El técnico mantuvo su idea y su sombra. Y solo la inclusión de Gabriel Torres, ganada a punta de goles, se convierte en la novedad del once que cogió el bolillo para su primer partido en el torneo centenario. Bueno, sí, contento más que todo porque he recuperado mis niveles, he recuperado la confianza y, bueno, se demostró marcando muchos goles y, bueno, ahora espero llegar aquí a la selección de buena forma y, bueno, tratar de aportar un granito a él. Bolivia llega a los Estados Unidos con un perfil bajo, con poco tiempo de preparación, con un plantel de jugadores en su mayoría del torneo local y con un pensamiento muy claro, eso sí, que a Panamá están obligados a ganar. En su concentración, el equipo del altiplano se inspira con su cumbia. ¡Apinando la estrategia de cómo dominar a una Panamá y sacar a relucir su mayor trayectoria y experiencia en el torneo originalmente de los suramericanos. Llegó la hora, se acabó la espera. La selección deberá demostrar que en verdad está para grandes escenarios. La marea roja tendrá día de partido, día de sacar la bandera y hondearla en lo más alto, de llevarla en el pecho, en el corazón. Y todos juntos, demostrar a América y al mundo que somos orgullosamente Panamén. Es un honor anunciar lo que juntos hicimos en un canal ampliado, porque esta historia es tuya y la hemos construido juntos. Gracias a nuestros amigos del canal de Panamá por esta introducción del encuentro, preparándonos para este choque y estos minutos iniciales. Esa expectativa que siempre vemos cuando estamos en esa toma mundialera o de Eurocopa, inclusive de Copa América, claro. La salida al campo de juego para nuestros jugadores. Un momento grande para la carrera de todos ellos. Primera vez que Panamá está en una Copa América. Y eso hay que vivirlo, hay que aprovecharlo. Es un momento histórico como este. En la salida de las banderas, con el himno del certamen. Y la posterior salida, ahí tenemos a Andrión, ahí a la distancia. No sé si ya lo ubicó. Ahí a la mano derecha aparecía Andrión. Este es el guino. Asoge, uno de los vegaranos también. En este caso, hablamos de Mario. Tausedo que va adelante, coge guardameta. Lampe, ahí está Cumis. Gaby Torres. Negrito Quintero, el del Mundial del Barrio. Cúper, será el último en salir. Armando, me parece. Están como chequeando ahí al rival del reojo. Ahí, pero sin miedo, estoy sin miedo y sin tembladera. A ver, ¿tú quién eres? Voy con este, voy con el 22. A ti te toca el 17. Vivo. Ya estamos solamente esperando que sea la hora indicada para que salgan al campo de juego. Y a jugar fútbol, fútbol. Y goles, goles, queremos también este partido de nuestra selección. En esta tarde de historia, en breve estaremos también con la señal de Telemetro. Para que todo el país esté al tanto y al momento listo para este juego que hemos esperado. Desde que se clasificó Panamá en el mes de enero. En ese repechaje frente a los cubanos acá en el Rommel. Para la expectativa que iba a llegar en el día de hoy. Y que va a seguir el viernes en Chicago contra Argentina. Y después el día 14 en Filadelfia contra Chile. Estos partidos inolvidables para el fútbol panameño. Que vienen a continuación. Equipo del campo, señor profesor Miguel. Un momento solemne, sublime para nuestro fútbol. Para nuestra federación. Para este deporte que amamos y que nos gusta tanto. Ricardo Moreno que se lleva el esférico. Será el encargado de impartir la justicia. Panamá salta al terreno de juego en el torneo continental más importante y más longevo. 100 años y estamos diciendo presente por primera vez. Esperemos no sea la última vez. Buena presencia de fanáticos de la camiseta roja para apoyar a la selección en el Camping World. Antiguamente el Citrus Bowl. Aquí se jugaron partidos del Mundial de 1994. Y ahora tiene sede para encuentros de Copa América. Aquí ya jugaron en la semana, el sábado. Recordarán ustedes el Costa Rica-Paraguay. En unas condiciones muy diferentes. Con un gran sol. Mucho calor. Eso no permitió ver un partido tan vistoso. Ahora con otras condiciones. Más fresco en la noche. Listo para ver y saludamos a todos en Telemetro. Bienvenidos a este partido. Panamá y Bolivia. En el arranque de la Copa América Centenario Grupo D. Para los nuestros, para los bolivianos. Desde Orlando, Florida. Nos vamos a acomodar para escuchar en breve himnos nacionales. Que si jugaban, que si no jugaban, que si era mañana, que si era más tarde, que media hora después. A la hora dispuesta van a jugar Panamá y Bolivia. Panamá. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos, Panamá! Please remain standing for the playing of the national anthem of Bolivia. Please remain standing for the playing of the national anthem of Bolivia. Please remain standing for the playing of the national anthem of Bolivia. Please remain standing for the playing of the national anthem of Bolivia. Please remain standing for the playing of the national anthem of Bolivia. Please remain standing for the playing of the national anthem of Bolivia. Please remain standing for the playing of the national anthem of Bolivia. David, sumado a los más veteranos, Gavilán Gómez tiene 125 partidos internacionales, MPN 218, Blas Pérez 106 partidos internacionales y Felipe Baloy 90 partidos internacionales. Sí, un montón de juegos para ellos y tanto tiempo. Y ahora llegar aquí a jugar en una Copa América, ¿verdad? Que grande para la carrera de esos veteranos en nuestra selección. ¡Orga! ¡Consumbrer! ¡Consumbrer! ¡Aparde! ¡Aparde! Z número 22, Centeno, Bejarano por izquierda, Smed Verdalens, Azogues, Saucedo, Arce y adelante Duke. Del Combo de Nueva York, Yamani, Duke, junto con Sambel, son los jugadores de repente más peligrosos en cuanto al ataque del equipo de Bolivia para la ocasión. Arce también juega muy bien en esa mitad de la cancha, así que son los que hay que tener cuidado. El resto de la delegación quedan a disposición en los banquillos tanto de panameños como de bolivianos para este choque de arranque de torneo. Van a ser las 6.06 en breve. Es la hora indicada, señalada, pactada para que inicie este partido con lo nuestro, con su nueva camiseta, esa camiseta especial para esta Copa América Centenario. Después para la eliminatoria regresa el suéter tradicional que estamos utilizando por estos días. Aquí en este partido hay que dejarlo todo, aquí no hay para estar estudiando, aquí no hay para estar titubeante, aquí es a la candela. Así es, lo hay mañana, este es el todo por el todo, la oportunidad para nuestro país de lucirse y de disfrutar un torneo internacional de alta envergadura juntamente con los países de la Comebol. Este es Smedberg Dallens. Se hablaba mucho que posiblemente no estaría en la titular, al final sí llega. El que ganó el volado fue Panamá, por si me preguntas, David. Gracias, señor profesor Miguel. Y para el relato de esta primera parte nos quedamos con la descripción y narración de Miguel Ángel Ramón Jr. ¡Adelante, Miguel! Pintazo inicial, porque estamos orgullosos de este país que nos vio nacer en nuestra gente y nuestros logros. Somos Vida Yonario, somos Panamá. La Multivan presenta el pintazo inicial de este compromiso y Bejarano que se hace rápidamente la pelota. Primer control de Centeno, tocando por el sector de la izquierda para Eguino. Ahí está el defensor Eguino, déjase al medio, ahora le daba la vuelta a Saucedo, nuevamente va con Centeno, abriendo el panorama y tratando de tocar en esta línea de cinco que va a tener el equipo de Bolivia en el fondo. Primer cabezazo de Miller, es correcto. Gana ahora el tarto Negrito Quintero que está por el sector de la izquierda. Allá arranca el ex del chorrillo, sigue Negrito, otro que deja el camino. Quería calajorear, continúa con posesión, allá caía, caíse el árbitro. Es pelota para Panamá. Falta de una, venían para golpear ahí el lance. Diego Bejarano cuando Quintero se la quiere llevar en la personal. Atención con la cancha mojada, con ese balón que va a ir rápido, hay que estar muy atento por ese tipo de lance. Oportunidad para lo nuestro, muy temprano en el partido. A balón detenido, la primera falta. Y este equipo de Bolivia fue el que más faltas cometió en la Copa América anterior. Promedio de 24. Falta por partido. Ahí está el popular Cosi de Juan Díaz. Gaby Torres se prepara, va a meter el centro. Atención, viene el centro al corazón del área. Y un cabezazo, me parece, al final, que es defensivo. Y la pelota se va al saque de quienes córneran que Blas quedó sentido en el terreno de juego. Diego Bejarano era el que llegaba primero y cabeceaba, peinaba y la mandaba afuera. Al minuto del partido, a ver qué pasa con el 7 de Panamá cuando la va a buscar. Pero el cabezazo defensivo, hay un golpe ahí. Me parece que involuntario en contra de Pérez. Blas queda mal. El árbitro aguanta la cosa. Viene córner. A la cela hay que verla en HD. Lleva tu caja HD por 4 balboas. Quincenal por 4 meses al 390-7777. De cable onda, se arma las parejitas, cada uno cual suyo. Y ahí en el fondo usted ve a los parameños. Veo a venir al centro, manchón perada. Y los pelotas sueltas. Remote de Blas. Intenta nuevamente para Malarco. ¡Afuera! ¡Afuera! Y desviado lo tuvo Gaby primero. Oye, Miguel lo vi adentro. El cañonazo. ¡Casi, casi! ¡Qué bombazo fuera del área! Le quedó a Gaby Torres. Vean que él está parado allá afuera precisamente para eso. Para esperarla. Blas la tiene. Hay un rebote. Le queda la pelota en el bombazo que se va. Apenas desviado. Aquí se va a ver mejor. Vean, está el 8 ahí mismo. Ahí le quedó. Le da fuerte. Pero la mandó... ¡Leo! Pero es la primera intentora de Gaby Torres. Mucha gente lo pedía. La primera vez que anotó Gaby Torres con la selección mayor fue un 6 de septiembre del 2006. Hace 10 años. O prácticamente 10 años ante la selección de Guatemala. Va a venir el fútbol arriba. El cabezazo. No podía. Esmer verdad. El primero Baloy. Tocando por el sector de la derecha con el ciervo Adolfo Machado. Allá va el hombre de Santa Cruz. Tocando hacia arriba. Recupera el colorense. Este es Armando Cooper. Sigue Cooper en el control. Le da la vuelta a 180 grados. Nuevamente Cooper. Allá retrasa fútbol. Le va a dar vuelta ahora el equipo panameño con Felipe Abdel Baloy. Cambiando por el sector de la izquierda con otro colorense que es Cummins. Tocando ahora con el hombre de San Francisco. Roderick Miller. La pisa Miller. La hace elegante. Tocase atrás nuevamente. Rosante fue el pase. Cummins tratando ahora de involucrar al conjunto panameño. Y va la salida con el señor Roderick Miller por la izquierda. Roderick. Déjase atrás. Cummins tiene cerca. En esta oportunidad el Samurai Godoy. Samurai Junior. Baloy. Quiere dividir la pelota. El esférico que viene cayendo. Allá quiere pivotear. Blas Pérez no pudo por los aires. Intenta Gaby. Mete la pierna. No podía. Centeno primero. La pelota que pica debe ser de Panamá. Recepción de pecho. Ahí está el hombre de la MLS. Toca ahora con otro de la MLS que era Negrito. Fútbol por el sector de la izquierda. Opción ahora para Panamá. Allá derriban a Negrito. Que se la retronó. Pista absoluta. Veinte nada. En esa última. Fútbol nuevamente para la selección de Panamá. Tratando de dominar en esta oportunidad. Abre por izquierda. Roderick Miller. La hace primera intención. No podía. Ahora sí ponen para que sirva el esférico para hablar. Nuevamente le dan. Y le están dando al ratón. Blas Antonio Miguel Pérez Ortega. Fuerta, fuerte la entrada. Ahora se entera el que llegó en la anterior. Cuando pegaba Diego Bejarano. No marcaron la falta. Pero aquí sin tiro libre. Ya le han dado dos veces. Ahí sí. Está pegando. Está andando con todo. En el arranque del partido. Global Bank te compra el saldo de tu tarjeta de crédito al 0% de interés por seis meses. Como merecía gratis por un año. Solicita tu visa link hoy al 8000006 Global Bank. Primero de la gente. No le gusta al técnico del equipo boliviano que está en el ojo de la tormenta. Ya van dos tiros libres así. Dos oportunidades. Dos golpes para Blas Pérez también. A ver qué pasa en esta, Miguel. Hay que jugárnosla del todo por el todo para nosotros en Panamá. Gaby Torres. Se prepara Cosi. Allá va el campeón del fútbol venezolano con el Zamora. Gabriel Torres. Suena el esférico. Va a meter el centro cayendo arriba. El portero suelta y la manda al saque de esquina. Sorprendió a todo el mundo. Será saque de esquina luego del tiro libre Coca-Cola. Lo mejor de cada partida es gritar cada gol con toda la fuerza de tu voz. El sabor de los goles se vive mejor con una refrescante Coca-Cola. Coca-Cola siente el sabor. La pelota venía cayendo en cumba, David. Atrás el arquero. Atrás llegó a tiempo y lo salvó. Viene Conor con Godoy. El hijo del Zamora viene al centro. Sale con todo el guardameta Lampe. Ya ha tenido dos. El guardameta Carlos Lampe será saque lateral que le corresponde a mi patria. Llegamos por la malda calidad para siempre darte los productos más frescos. Somos pasión por la frescura. Rey, siempre fresco. Inició bien Panamá. Llegando un par de veces ante la meta que defiende Carlos Lampe. Adolfo, la pelota viene cayendo. Ya sabía. Ya sabía, Lampa, lo que venía de una vez. Estuvo atento en esta oportunidad luego del saque de manos al estilo Machado. Vamos mi selección en la cancha a ponerle más ganas, más pasión y más fútbol. Somos más Panamá, más móvil. Gran patrocinador de nuestro fútbol. Adelantado el arquero y regresó a tiempo. Atención, pelota, suelta, cae a Cooper. ¿Qué dice el árbitro? No pita nada. La selección de Bolivia que quiere salir por el sector de la izquierda. Rassante fue el pase. Intentan colocar para Arce. Este que se da la vuelta, déjase atrás para Bejarano. Nuevamente la vuelta para Centeno. A ver si roba Cooper. Centeno que se hacía del esférico. Entregando en cortito para Cabrera. Allá va Nelson, poniendo el trazo largo, el pincelazo. Primero balón y de pecho. Y dejaba para que apareciera Gavilán Gómez. Le da la vuelta. Ahora la selección de Panamá. Nuestros jugadores lo dan todos en la cancha. Y los balboistas todo en la grada. Cerveza Balboa, patrocinador oficial de la CL. Balboa. Auténtica desde 1910. Cuando maneje no tome. Arranque Cooper por derecha. Allá va el del Árabe Unido de Colón. Tiene cerca Machado. Deja para el desaprisa. Atención Machado. Rientro rassante. Al primer palo. Primero la defensa. Intentaba Blas Pérez. Está jugando bien Panamá. Está jugando, buscando, atacando, llegando. Se la creen, se la juegan, lo buscan. Sin complejos, en ofensiva. Otro córner. Va a venir el saque de esquina. Atención. Debe cobrar nuevamente. El hijo del Saburay. Bueno, viene un cambio ahí en breve. A la cela hay que verla en HD. Lleva tu cada HD por cuatro quincenal por cuatro veces. Al 3907777 de Cable Onda. Saludamos a todos los que están en el canal. Mil cuatro. En HD. Hay de Finition. Ahora va Gaby. Va Gaby. Un corte psicodélico. Lo calle 13. Va a venir el centro. Arriba. Manchó Penal. Se acaba en esta oportunidad. TUC. El labor es defensiva. Panamá que quiere ganar. Parecía falta en esta oportunidad de Miller. Si me parece, tiro libre a favor de Bolivia. Para tu paseo en familia, Hertz tiene el auto que necesita. Llama allá al 260-0000-Hertz. Alquiler de auto sin preocupaciones. Rezona con Motion Sense, protección extra para mantenerte en movimiento todo el día. Todos los días, Rexona. No te abandona. Los Balboitas ponen a temblar las gradas cuando apoyan a su equipo. Cerveza Balboa, patrocinador oficial de la CL. Balboa auténtica desde 1910. Cuando maneja no tome. Blas Pérez, ahí arranca Blas el de Villa Guadalupe. Va a meter el centro. Segundo palo. Cooper, como venga, le está en alerco. Afuera y deviado. Era por ahí. Era más o menos así. Le faltó un poquito de calibrar y precisión para el remate final. Casi, casi entonces. Porque buen balón de Blas. Vean, allá lo viene pidiendo Cooper. Le llega la pelota. Era inmejorable oportunidad para bajarla. Le da arriba. Creo que con las ganas de romper ese balón de una, la mandó lejos. Y ya son tres oportunidades que tiene Panamá en este arranque de partido. Hay que concretar. Armando sabe que era por ahí. Como venía, había que pegarle. Mirada atenta de Hernán Darío Gómez. Nueva salsicha ahumada. Verás, mezcla interesante entre salsicha y chorizo. 100% carne de cerdo. Pruébala y descubre que comer es un arte. Emel Verdalen. Buena arriba para Duke. Duke que no podía. Con todo revienta correctamente. Miller en el Sanfra, que ahora va a tener a Mike Stone como técnico. Desde el fondo, la salida. Aparecía Cabrera. Juega con el guardameta Lampe. Este es Lampe en el fondo. Nueve minutos de compromiso. Lampe que controla. Juega. Levanta virada. Cuando despeja, ya lo hace. Largo de pierna derecha. Miller por los aires. Quiere ganar. Lo hace correcto. Tocando el hijo del Samurai. Ahora la combinación EBLS del sábado C Airquakes. Entre Alberto Negrito Quintero y el hijo del Samurai Godoy. Parecía falta esta última. El árbitro simplemente dice que es saque lateral. Reposición de manos. Saque de costado. Y decía que había falta arriba. Miren dónde le puso el taco. Indica Arce. Sí, Arce está bravo. Recuerde todas sus fotos, comentarios y demás. Con el hashtag Orgullosamente Panameño. Arroba el representante de Panamá. Con el hashtag Orgullosamente Panameño. El Cemento Argo no solo creemos en un futuro sostenible. Lo construimos. Por eso conservamos la biodiversidad. Protegiendo 228 hectáreas de bosques. Cemento Argo. Luz verde. Toca para abajo por izquierda. Alberto Negrito Quintero va a meter al centro. Pelota suelta. Le va a tener. Gol. Gol. ¡Gol para el panamá! ¡Gol! 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 Sobre 10 minutos tranquilos calma 1 a 0 lo gana mi patria nuestro país de arriba. A la cuarta buena vencida buena pelota por la banda. Ve en el centro al medio. Quedó el balón ahí mismo. ¿Y quién la mete? Uno que ha notado un montón de gol para la selección de Panamá. Ahí toca a Blas. Cambia. ¡Qué balón el de Negrito! Porque lo pone atrás. Donde viene el mejor ubicado. La pelota al fondo. ¡Gol! ¡Gol! El gol de Blas Pérez. El primero de Panamá en una Copa América. En ganancia 1 a 0. El equipo venía jugando bien. Había tenido tres llegadas. Y a la cuarta la metió. En ventaja lo nuestro. Hay que seguirlo así, Miguel. Hay que seguirlo así, David. Porque Panamá está jugando bien. Lo decíamos en un comentario previo. La selección de Panamá está tocando. Está llegando. Estaba merodeando el área. No se estaba guardando absolutamente nada. Y ahora vamos a ver cómo maneja y administra el resultado del equipo de Panamá. Es correcto porque hay que seguir. Iba a comentar eso de que está bien el inicio. Está atacando. Está buscando. Está encimando. Bolivia prácticamente no ha llegado a los lados desprendidos que no se han dimensionado. Ha tenido la opción. Así es el equipo que quisiéramos ver en otro tipo de partidos acá en la zona cuando jugamos eliminatoria y demás. Aquí ha salido del inicio con esa actitud que es la que todos quieren apreciar más veces. Para el arco Jaime Penedo en el fondo. Estuvo cerca en esta oportunidad Juan Arce. Mejor Jaime Penedo. Ahí está el guardameta Jaime Penedo. Seguro en el fondo. Un titubeo ahí de Machado. Pero mejor Penedo en el fondo. Va a la salida del equipo panameño. Primero centeno. A ver si llega Cooper a presionar. Pero más lo veo motivado. Me gusta ver al equipo con esas ganas, David. Actitud de ataque y de buscar arriba. Eso es lo bueno hoy. Con solo tener tu auto pago recibe tu préstamo facilito. Y más que rápido es Turbo. Financiera Turbo Cash. Teléfono 394-9815. Hay falta en esta oportunidad el hijo del Samurai. Godoy. Aprovecha la venta de medio año Suzuki. Llévate el celerio desde 9.337. El SIA automático es de 14.944. Suzuki Way of Life. Arce que recibió la infracción y que quiere que jueguen con él. Primeros 13 minutos del compromiso. Y va a meter Dales el centro. Primero aparecía Valoy. La pelota cayendo por los aires. No pudo ganar Panamá. Ahora sí. Felipe revienta. Suvenir para la afición. Y traqueé este hombre está en el ojo de la tormenta. Más todavía. Cara de pocos amigos y muchos comentarios negativos para Valdivieso, el director de Bolivia. Entre el 1-2 opción para uno de los bejaranos era Diego. Dejaba hacia atrás. Ya caía que hice el árbitro y falta. Sobre Eguino, el volante de contención del equipo boliviano. Gana más de 50.000 en premios mensuales. Celebra, disfruta y gana en Ocean Zone Casino del Trump Tower. Es un honor anunciar lo que juntos hicimos. Canal Ampliado. Porque esta historia es tuya y la hemos construido juntos. Canal de Panamá. Déjeme hacerle una pregunta, David. ¿Cómo va el partido? Panamá 1, Bolivia 0. Eso. El fútbol se disfruta más con las alitas de KFC. Jugosas alitas y con cinco deliciosas salsas para escoger. Y de las ya, KFC buenísimo. Buen arranque de partido. Después del golpearo, un poco de tranquilidad. Pero ahora, después de la emoción de la anotación, hay que seguir en las mismas presionando a los bolivianos. Armando. Cooper. El perco hacia atrás. Tocando en primera intención. Buscando a Blas Pérez en esta oportunidad. El pase de Gavirán. Opción que quiere recuperar Gaby. A ver si llega. Claro pudo. Gavirán que llega a presionar ahora. Trata de incomodar la salida del equipo boliviano. La selección de Panamá. Lumpa en el fondo. Saca de pierna derecha. La pelota que viene abierta. Me parece al final que había falta sobre Roderick. Ve y descubre el totalmente nuevo Nissan NP300 Frontier. Versátil, confortable, fuerte, inteligente. NP300 Frontier. Lista para lo que sea. Ven por el tuyo, Axel Automotriz. Sí, era falta. Me parecía que había falta arriba en el aire. Este es Cummins. Harold. Entrega para Felipe Andrés Baloy. Baloy. Más atrás. Retrasa fútbol. Guayas con Jaime. Benedo. Pierna derecha. Revienta hacia arriba. El cabezazo de Blas Pérez. Busca Negrito por el medio. La pelota que ha quedado suelta. Gaby que no puede llegar. Diego Bejarano en el fondo para Lampe. Lampe que rastrero da el pase. Arras de suelo. No está lloviendo en este momento ya me parece, David. Equino. Llega para Centeno. Ahí está el central del equipo de Bolivia. Abriendo para Cabrera. Nuevamente Centeno. Panamá. Ahí que hubo que merodea. Espera. Está tentativo para robar el esférico. Nuevamente Centeno. Tratando de avanzar y ganar algunos metros del equipo boliviano. La Nación de Valtiplano. Toca esa media hora. Me da vuelta. Merdales. Tocaba hacia arriba. Buscaba la combinación con Sosedo. No pudo. Nada. Por esa zona pasada. Recupera en esta oportunidad Guino. Toca por derecha. Ahí avanza Diego Bejarano. Ahí falta en esta oportunidad. Debe ser partido libre. Cuidado que nos ganamos una tarjeta amarilla en esta. No retrasar. Bueno. Querían jugar rápido los de Bolivia. Pero estaban encima los nuestros. No permite mayores libertades. Trata de tener la pelota un poco más. El cuadro sudamericano aquí. Después de que los primeros 15 minutos del partido prácticamente no tuvieron ninguna llegada. Después del gol aparecieron con un cabezazo que tapó Penedo. 1 a 0 Panamá. Tiro libre para Bolivia. Smith Verdalens. Va a meter el centro. Machopera bien el cabezazo. Pero es lo que suelta. Y ahora Adolfo Machado. Contrarresta. Y se puede armar la contra. Ahora por el sector de la derecha está el perco. Cooper Machado le hizo el movimiento. No lo vio. Prefiere retrasar. Opción para Gabilá. Ahora pase lateralizado. Buscando por izquierda. En esta oportunidad la salida de Panamá comprometía el pase. Allá se tenía que deslizar. Pero pierde la pelota para abajo. Desde el fondo cubis. Entra ese anillo. Va el zurdo Godoy. Hacha. Falta sobre Godoy. Su señor. De ser tiro libre a favor de mi patria. Juan Arce llegó con todo. Él se lleva la tarjeta amarilla. Chazo que metió el 7 boliviano. Ahí no había caso. Estaba bravo hace un rato porque dice que le habían pegado. Pero aquí llegó él para golpear. No le gusta Valdivieso. Primero amonestado del partido. Juan Arce del Bolívar. Aquí está la jugada. Vean cómo va a llegar. Tarde. Lleva atrás. Y lo agarró a Godoy. Y aquí está la de Penedo. La pelota pica. Es difícil Miguel con lo del campo mojado. Pero bien Penedo porque se mantiene hasta el final. Se lanza. Y desvía. Al costado. Que es donde mandan los cargos. Seguramente. Así es. Machado. Cooper ahora. Cooper que levanta mirada. Sigue controlando. Técase a medio. Y en 1-2 nuevamente Armando Cooper. Allá bonita la pared. Intentaba triangular con Gaby. No podía. Recupera Gabriel Gómez. Ahí está Gaby. Piensa el partido. Le da la vuelta. 180 grados. Emprega al mejor ubicado que era Armando Cooper. El fútbol por derecha. Uy. Creo que lo mató en esa. Sabe Cooper que no fue el pase correcto. Debe ser saque lateral a favor del equipo de Bolivia. Sí. Pensó de repente que Gaby la iba para esas horas. Pero la dejó corta. Ya cuando soltó el balón. No había manera de regresar. Trata a Bolivia de ganar metros. De meterse en partido. Se realizó el saque de banda. Vamos mi selección. En la cancha. Ponerle más ganas. Más pasión. Y más fútbol. Somos más Panamá. Más móvil. Gran patrocinador de nuestro fútbol. Mucho balón. Allá la pelota se pierde. No llegaba nunca. Bejarano saque lateral nuevamente. Fue rápido Panamá. Baloy. La vuelta al mundo. Se lleva el ole de la tribuna. Y el aplauso es respetable. Allá en la platea de Orlando, Florida. Gaby la pisa. Entrega y juega en corto para Felipe Baloy. Baloy que llama al equipo. Dice no quiero rifar la pelota. Quiero buscar un destinatario libre. Pero allá pone el esférico para dividirlo. Difícil para hablar. No pude en esta. Buscaba a Arce. A ver si gana Gabilán. Si lo hace. Toca ahora para Cooper. El fútbol para Blas que quedó como armador. Tocando ahora el conjunto panameño. En su propio territorio. Bomba central. Aparecía el surdo Godoy. Nuevamente la combinación del San José. El page. Quintero. Jugando por izquierda ahora para el San Fran. Miller Roderick. Entrega hacia atrás. Toca el fútbol del sur. Bogodoy. Nuevamente Panamá. Que arma espacio con Armando Cooper. Deja para Miller. Nuevamente Cooper. Allá adelantaba. El control orientado. No fue el correcto. Cuidado. Lampi se equivoca. De pierna derecha. Allá va sacando. Vamos para 20 minutos. En los aires. Quiere ganar. Falta y círla. En esta oportunidad. El hombre del Cosmo. Sí. Como me quería. Empuja. Cuando el nueve boliviano. Quería agarrar la pelota. Pero se nota. Cuando Godoy tiene el balón. Al primero que busca. Quintero. Donde sea que esté. Se da la vuelta y acomoda. Porque sabe que va a haber velocidad. Y puede haber desequilibrio. Cuando de Negrito van ofensiva. Y los de MLS. Que están en plena temporada. Se ve también que van a otra velocidad que el partido. Y eso ya lo vimos contra Brasil. El día. La semana pasada. El domingo anterior. Que estaba muy rápido. Estaban con buen ritmo. Se confirma. En este arranque de encuentro. Gavilán. Complica el pase. Deja hacia atrás para Machado. En esta oportunidad. La salida es por el sector de la derecha. Allá mete pierna. Tipper. Intenta nuevamente. Estorbar los crudos. Pelotas a medio. Mientras no. Todo eso. Sin miedo. Personalidad de Felipe. Saque lateral. Y ya van tres. Que Való llega de esta manera. Y donde va donde la pelota. Va despejando. Hay que sacarle de ahí. No hay que estar jugando fino. Ni mucho menos. Como lo hizo. Con todo. A evitar peligro. A evitar desastre. Aunque acá. Se siga una posibilidad buena. Para Bolivia. Pero venía todo. De un saque de banda. Vamos mi selección. En la cancha. A ponerle más ganas. Más pasión. Y más fútbol. Somos más para más. Más móvil. Gran patrocinador. De nuestro fútbol. Hay tiro libre. Luego del saque de manos. Gracias a más móvil. Observa todo. Jaime Penedo. Veinte minutos. Apenas. Apenas de partido. Está joven el juego. Smedberg Dallens. Del fútbol sueco. Smedberg. Van Dallens. Martín se prepara. Uno solo en barrera. Que Alberto Negrito Quintero. Se arman las parejitas. Que nadie quede solo. Por favor. Nueve quince. Va a venir el centro de Dallens. Cayendo. Bien elabores. Como si fuera central. La Pérez. A ver si llega Negrito. Sí. Corrió y llegó. Uy. Entrada fuerte acá abajo. Pero debe ser fútbol para Panamá. Quiere jugar rápido. El primer toque fue muy rápido. Y tampoco tenía gente arriba. Pero igual. A la carrera. A lo que decíamos. Cuando le agarra Quintero. Es el diferente en el juego. La técnica y la velocidad. Sobre todo. Hace que cambie el partido. Buscando sobre todo. Tirarse por la banda de la izquierda. Adquiere 10 megas de más internet. Por solo 14.99. Y si eres cliente de más móvil gratis. Un giga de data. Miller. Les trae un adversario. La pelota ahora la controla el zurdo Godoy. Vanival. El exachepo. Sigue el hijo del samurái. Pierna derecha para Gavilán. A ver si da la vuelta. No prefiero jugar en corto y seguro. Toca hacia adelante. La pelota creo que viene con un debil incorporado. Sigue siendo nuestra. Blas Pérez con la anotación. Anótelo para los números. Para la historia. Para la estadística. El primer gol de Panamá. Una Copa América. Lo anota Blas Pérez. Al minuto 11. Este partido contra Bolivia en Orlando. Cummins. Entrega hacia atrás para Felipe Atiel. Va Baloy. Poniendo largo el balonazo. Allá buscaba e intentaba a Gaby Torres. Pero no llegaba. Reventaba Cummins. Pelota que ahora sí gana por los Eires Blas. Quería jugar en cortito con otro de la MLS. Pero no pudo llegarle. Va armando Centeno. Desde su propio territorio. Vamos para el ombligo de la primera parte. Este es Centeno. Sigue Centeno. Deja ahora para Cabrera. Recibe nuevamente Edwin. Centeno. Allá ve el mejor ubicado en esta oportunidad. Fernando Saucedo. Abriendo el fútbol para Guino. Eguino que dejaba hacia atrás. Y toda la interacción. Como usted ve en pantalla con el hashtag. Orgullosamente panameño. Mande su foto. Cómo está viviendo el partido. Con quien está observando este momento histórico. Primera participación de Panamá en la Copa América. En esta versión centenaria. Centeno. Tiene cerca Eguino. Ya lo vio. Jugó con él. Razante ahora. Minutos donde la selección de Bolivia. Quiere ilvanar y concretar pases de pie a pie. Viene el trazo largo. Primero Machado. Sí. Arriba Machado. Llegaba para ganar de cabeza. Y rápidamente va a jugar. Cuidado Bejarano. Tocando Bolivia. A ver si Cooper gana. Prefiere jugar con Centeno. Y poco a poco Bolivia ahora quiere hacerse y dominar la posesión de la pelota. Eguino. Entrega hacia atrás. Le da vuelta Cabrera. Toca para Bejarano. Buscando por izquierda. A ver Machado con todo. No hay cuento. Así mismo como lo comentábamos. Lo de Baloy hace un rato. Cuando llegan a la pelota van despejando de una. Es así mismo aquí. No permite las condiciones de la cancha. Mucho de esto descontrol. Puede rebalar. Puede pasar algo. Hay que estar muy vivo. Centeno. Dos balones. Creo que nadie lo ha visto. Centeno sigue. Allá va Centeno. Black quita la pelota pero cometía la infracción. Así lo decreta Ricardo Moreno. Nada nos une más que de Panamá. Cerveza para más. Nuestro sabor nos une. Cuando tome no maneje. Para brisa y carrocería. Número uno en ventas de piezas. Lámparas para brisa y vidrio. Para autos de toda la marca. Dos, seis, uno, nueve, tres, once. El cambio de juego es por derecha. Buscaba Smith Verdales. Combina y toca por derecha. Viene Centeno. Ración te aperedo abajo. Seguro. No da rebote. Se hace deleférico. Se acostaba con él. Y ahora va la salida. Saludemos a todos los que nos sintoniza. Miguel, a todos por igual. A todos por igual. Eso y la gente que está por rpctv.com. Saludos que nos siguen. Hoy a través de rpctv.com con la selección. Sigue en esta Copa América. Perota que viene cayendo. Duke intenta el descosmo. Allá se va re fuerte. Cuidado que esta puede ser para tarjeta. Vivo. Señor Moreno. Esta fue una entrada criminal de cárcel. El árbitro de Costa Rica solamente le llamó la atención. Dice que más nada. ¿Qué pasó con Duke? Entrada temeraria esta. Bueno, si una entrada temeraria es para tarjeta. O sea, usted. Mire. A ver. Óyeme. En este ángulo. Otro ángulo para ver si aquí le pegó menos. También le dio. Que le da arriba. Con pierna derecha y abajo también. Al zurdo Godoy. Dios, el Godoy no se va a quedar así. Ya le apuntó la matrícula. Sí. Lo vaya a buscar. Atención arriba. Aparece el equipo panameño con Quintero. Que juega ahora más al medio. Como lo está haciendo el Sonos Airquakes. Salida con todo el guardameta. A ver si ganamos. Parecía falta. Sobre Gavilán Gómez. Será tiro libre para nuestra patria. Venamos por la más alta calidad para siempre darte los productos más frescos. Somos pasión por la frescura. Rey siempre fresco. Compartilco. Colisión Sliptec. Tamaño doble a precio de tres cuartos. Del 6 al 19 de junio. Descansa con Sliptec. Trabaja tu hipoteca a Banco General. Pide un préstamo Casa Cash y consolida tu deuda a Banco General. Sus buenos vecinos. Tiro libre para nuestro país. Tiro libre para nuestro país. Negrito. Prefiere meter el segundo palo. Atención. Negrito. Mucho balón. Pero ahora sí le llega. Se le respeta el movimiento a Negrito. En el uno contra uno. Ya pisa la pelota. Caracoleja. Hace el pirulete. Lo dejó pagando. Piruló el palo. El portero. Pelota suelta. A ver si hay centro. Lo tiene. En esta oportunidad Blas pegarle al defensor. Ganamos saque de esquina. Lo tuvimos nuevamente. Casi, casi para Panamá. Otra vez la rapidez en la jugada. El movimiento de Quintero que deja al defensa por otro lado. Y Blas rápido toca solamente. Y el arquero lo tapó Lampe ahí mismo. Aquí está el lance. Fíjense cómo queda. Uop. Queda en el piso. No sabía qué hacer. Y Blas apenas la toca. Y el arquero en el camino. Corner para Panamá. Atención que ahí saca de esquina. Va Godoy. Pide calma. Le hizo a sus compañeros. Todo el mundo con sus parejas. Viene Godoy. Va a meter el centro. 5.50. No había nadie para el cabezazo. Queremos ganar nuevamente por los aires. No podíamos en esta oportunidad ver que no haya contra. Porque arranca con todo Bolivia por derecha. Y le va a meter la velocidad del caso. Duc. Ahí arranca Duc. Sigue Yamani Duc. Quería hacer el movimiento primero. Alberto Negrito Quintero en la bora es defensiva. Bien limpio me parece a mí. No hay falta. No hay falta en esta. Bien correcto. En esta oportunidad. El representante lleva la Copa América Centenario. Solo debes esperar la señal que saldrá en este partido. Y podrá participar para ir a la semifinal del martes 21 en Houston. Serán tres ganadores. Y tú. Puede ser uno de ellos. No puede ser. El jugador de ahorita es Petrolero. Hay un desvío en el camino. Cuando lo buscaba de lejos. Vean. Se acomoda. La pelota golpea. Está en Machado. Tiro de esquina para Bolivia. Saque de esquina. Para el equipo del altiplano. Se prepara Smith Verdalen. Va Dalen. Un momento dice el central. Aguanta. ¿Qué pasó? Empujadera. Fricciones. Ahora sí viene el córner. Smith Verdalen. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis para el cabezazo. Centro. Primer pelo. Arriba y con todo. Iba Cummins. El de la Liga Deportiva La Huelense. Otra vez centro cayendo. Cummins. Pelota suelta. Y viene la contra. Ahí aparece Gaby Torres. Vamos Gaby. Meta la velocidad. Torres. Véganse atrás ahora Gabilán. Meta pierna. Y la pelota va a ser nuevamente para el equipo boliviano. Atención. Va a venir remate al arco. Valoy nuevamente arriba. A ver si ganamos. Valoy. Bien. Enorme en esta. Gabilán controla. Piensa el partido. Revienta. Pone el arco arriba. A ver si le sale el pase. La pelota sigue estando viva. Y esta puede ser interesante. Pero la perdimos en el pase. Estaba Blas por el otro sector. Nuevamente Valoy en el fondo. Bien, Felipe. En el partido. Toca la pelota. Ahora sí, Egardo. Voy contigo. Adelante hasta Orlando. Gracias, Marta. Gracias, Vali. Gracias, Vali. Buen trámite en el juego hasta ahora. Un parameño que ha tenido después del gol de unas dos oportunidades. Suponía que también por Rafa ganó que intenta llegar a la portería para Andría resolviéndolo en este territorio para más. Algo de Llorina muy ligera, muy ligera. Aquí en el estadio. La saca un poquito de con ustedes, señor Picasso, ¿no? La jugada así, así adelante. Y en el avión. Gracias, Egardo. Gracias, Egardo. Correcto el informe en directo. Desde el lugar de los hechos. Así es. Bendita me quedó, Blas. Allá va el super ratón. Continúa Blas. No tiene compañero. Va la persona. Blas siempre intenta. Pérez. Tres a la marca. No había nadie. Hace el túnel. Contra el mundo. Blas es del centro. Tenía un compañero abierto por derecha. Y no vio a Cooper Blas lastimoso. Porque no la perdimos. Sí. Primero que la gana muy bien. Recupera la pelota. Se la quita Guino. Pero no tenía compañero hasta el final. Porque él va muy solo el más adelantado de Panamá. Ahí quita bien Blas. Y se va a la ofensiva. Pero vean que no hay nadie acompañando. Después llega Cooper. Pero con tantos por delante. Creo que no lo vio nunca. La mete como de memoria al centro. Para ver si aparecía alguien allá. Pero Cooper estaba en el otro lado. Un tanto atrás. Pero ahí estuvo esa opción del segundo gol. Ven y disfruta en el Score Bar del Hotel Sorties. Del mejor dos por una de la ciudad. En licores y cervezas racionales. Importadas de lunes a viernes. De 5 y 30 a 7 y 30. Y gana puntos ya descargando nuestra aplicación. Maloy abajo. Falta. Sí. Ahí estaba claro. Sí. Aquí. Ahí no había caso. Se le escapó. Se le escapó muy bien. Duke le hizo el movimiento a Maloy. Y el tiro libre. Ciclón Henry Dream. Te lleva a la Copa América. Sube una foto original de Facebook. Instagram o Twitter. Con el hashtag Ciclón. En la jugada. Dile Is a tu deporte favorito. A la emoción. Dile Is a la vida. Con Internacional de Seguro. Y faltan 15. Ven y disfruten el Score Bar del Hotel Sorties. Del mejor dos por una de la ciudad. En licores y cervezas nacionales. Importadas de lunes a viernes. De 5 y 30. A 7 y 30. Y gana puntos ya descargando nuestra aplicación. Informa. Y faltan 15. Bueno ya menos de 15 minutos. Tiene el tiro libre. Venido. Arma la barrera. Ya sube Cabrera. Arma la paredita. No lo suelte Miller. Eguino va con Pumi. Daling. El que va a ejecutar. No lo suelte Miller. Manténgalo ahí. Gavilán va con Bejarano. Cada uno con el suyo. Que nadie salte solo por amor. A la vida. Manténgalo ahí Gavilán. Bejarano. No lo suelte Gavilán. Atención. Va a venir el centro. Arriba el cabezazo. Afuera que dice el árbitro. Al final debe ser saque de puerta. Gavilán queda en el piso. Quieren correr los de Bolivia. En el bombazo que metía por allá Arce. Es discusión. Es movimiento ahí en el área. Queda mal el 6 de Panamá. Después del cañonazo. Vamos a ver qué fue lo que marcó al final el árbitro. Si es. Tiene pinta que marcó Corden. Sí. Se mantiene atacando Bolivia. Bueno. A defender bien. A ver qué pasó con Gavilán. Y como que después. Sí. El mismo cabecea. El mismo cabecea. Le hago muy delante. Pelota suelta. Habitación del Pánico. A ver si podemos despegarlo. Viene el centro. Arriba. Ahí en el periodo. Sigue para adelante. Panamá. Conduit Sente. Y aprovecha esta oferta de juego de dos almohadas a 5.99. Y el periodo atento para ese balón ahí en corto. Cuando Bolivia trata de imponerse, de buscar más. Están haciendo más en ofensiva los bolivianos luego de que los primeros 15 de partido son todos de Panamá. Permítame. Permítame, Gaby. Atención que adelanta. Sigue Gaby a pura fuerza. Barrida. Esta barrida fue al final. Creo que era córner, David. No sé. Me queda la duda enorme. Pero en el filo prácticamente con el cuchillo entre los dientes. Aquí usted lo analiza. Déjame ver. El último toque me parece que es boliviano. Y creo que también por eso Gaby se frena. No le mete todo para buscar la pelota. Era tiro de esquina. Dieron saque de puerta. Último 12. Gana Panamá el gol de Blas Pérez al minuto 11. Fútbol arriba. Atención. Viene el cabezazo. Opción para el equipo de Panamá. ¿Y cómo va el partido, David? Va ganando Panamá. Bolivia 1 a 0. Ahora en Pizza Hut te llevas dos pizzas medianas por solo 6.99 cada una. Elige hasta cuatro ingredientes entre las dos. Todos los días solo en Pizza Hut. Controla Cabrera. Razante el pase para Centeno. 33 minutos. Y el esférico pasa a manos del equipo boliviano. Opción en esta oportunidad. Para la salida Centeno. Allá pone Centeno largo. El balonazo primero. Viles despeje con todo Cummings. Allá ponían por los aires. Ganó nuevamente Bolivia. Por el sector de la derecha aparecía el member d'Aleyn. Es el cortito para Centeno. Ahí Gino es el que aparece. Ahí avanza Gino precisamente. Se hace del esférico. Romano que va a meter el centro arriba. Yuque baja de pecho. Toca en corto. Buscaban a Arce. No llegaba nadie. Dice el árbitro. No hay falta eso. Con personalidad Cooper. Juega ahora con Alberto Reynito Quintero. Y avanza el perco por izquierda. Le robaron la billetera en esta oportunidad. Fútbol de Gino. Los carrizos mágicos están de vuelta en McDonald's. Recibelo al agrandar tu combo favorito. Son más de 300.000 premios. Solo en McDonald's con los carrizos mágicos. Hay uno en el piso. Despega con tu tarjeta Maxi Flota de Estaciones Delta. Que ahora te premian con millas del programa de lealtad de Copa Airlines con Egg Miles. Y velamos por la más alta calidad para siempre darte los productos más frescos. Somos pasión por la frescura. Rey siempre fresco. Quedó mal ahora Fernando Sansón, jugador del Wilterman. Así que juego detenido. Borlando, todo el mundo coge su descanso en este cierre de la primera parte con la ventaja de lo nuestro con el gol de Blas Pérez. Haciendo las cosas bien, 500.000 panameños se beneficiarán con la línea 3 y el cuarto puente sobre el canal. Para alcanzar objetivos, el ahorro puede ser tu mejor aliado. Abre tu cuenta de ahorros en barismo y no dejes escapar los tuyos. Que haga sentido. Y en breve se va a levantar. Mal Fernando Saucedo ahí que se lance. Que haga sentido de verdad. En ese choque. Buen arranque de Panamá y después tuvo la ausencia del segundo gol con Blas Pérez también cuando robó esa pelota a Equino. Lo cierto es que jugando bien la selección hasta el momento hay que seguirlo. Hay que buscar ese segundo gol para tranquilidad. Y faltan 10 minutos. Ya menos de 10 minutos. Nada nos une más que Panamá. Cerveza Panamá. Nuestro sabor nos une. Cuando tome, no maneje. Vamos a ver otro ángulo de ese gol. El buen pase de Quintero, el que hace la jugada, que el chequea, no va al medio. Atrás va la pelota y la defensa regresa. Muy difícil para el defensa que va para el otro lado. Regresar y Blas viene al medio y a celebrar se ha dicho Blas con su gol. El primero de Panamá en Copa América como siempre. La celebración, el recuerdo para su padre. Uno de los viejitos como se autodenomina. Con la veteranía Blas Pérez. Más de 100 partidos con la selección. Yo sí voy por mi préstamo de auto. Visita cada ahorro. Y sal con tu préstamo aprobado. Llamando al 800-2252. En la grada, en el bar, en la casa, en donde sea. Los balboistas estaremos siempre con nuestro equipo. Cerre Bessa Balboa, patrocinador oficial de la CL. Balboa auténtica de 1910. Cuando maneje, no tome. Por izquierda la salida de Bejarano. Toca hacia atrás para Centeno. Tiene cerca a Guido. Prefiere dejar con Sleper Dalen. 37 minutos. Toca el conjunto boliviano ahora. Que va a meter. Regresó Sucedo, pero no la tiene toda posible, parece. Atención, pelota suelta. Quiere jugar por el sector de la derecha. Primero Miller. Calma Miller. Mete el pincelazo arriba. Ya se ponchaba. Eguino. Primero Centeno. Deja para el guardameta. Calampa en el fondo. Salida del equipo boliviano por izquierda. Ahí está Cabrera. Tiene siempre cerca Bejarano. Prefiere retrasar y entregar para Asogue. Pedro. Asogue. Pisa la pelota. Continúa Asogue. Va a meter el trazo largo arriba. Machado allá que no llega. Atención, viene el centro para Asogue. Correcto, Cummins. Elegante y limpio ahora en el cabezazo. Cooper. Contra la Cooper. Ahí falta sobre Armando. Le mete en el hacha. Será tiro libre para la selección de Panamá. Fue a Asogue. Muy bien, Duke. Para llegar a tiempo en esa jugada. Pero ahí estaba atento, Cummins. Vamos con Edgardo Vidal desde el Camping World. Orlando, adelante, Cardo. En el partido. Donde sigue el partido. El partido parameño que ha faltado un poquito, ¿no? En los últimos minutos ha encontrado cierta facilidad. El conjunto boliviano para llegar a la merodía. ¿No? Esta área es el periodo. Pero si es realmente tan peligroso, ¿no? Era peligro que asuste la cabaña parameña. Por el momento el partido sigue uno por cero. El Panamá tiene que tratar de cerrar un poco mejor, ¿no? Evitar tantos palules filtrados, ¿no? Por el lado de los costados en el conjunto parameño. Ahora ve la falta. El partido un poco también. Y en cada de estos últimos cinco minutos, algo rímpido. Como le gusta decir a Miguel Ramón, los acasos van y vienen. Así es que voy con ustedes. Voy con ustedes a Panamá. Aquí desde el Camping World, el Seño Orlando, RCC. Adelante, compañeros. Gracias, Edgardo Vidal. Como siempre, desde el lugar de los hechos. Último minuto de la primera parte. Panamá lo gana. ¡Al ataque! Fútbol arriba. Atención a pelota. Ahí no que la deja cortita. A ver si llega Alberto Negrito Quintero. Si llegó. Se hace el esférico. Continúa Alberto. Controla, domina. Deja para el zurdo. Godoy despierta derecha. Tocando ahora para Gavilán. Piensa el partido Gavilán. Tocando por derecha. El pase no fue correcto. A ver si llega Armando Cooper. Estrella el esférico. No podía Gavilán. Y es de la salida ahora del equipo de Bolivia. Mete el trazo largo. A ver si sale Penedo. ¿Cuándo Penedo? En el fondo Jaime. Y es Penedo porque espérate al final para alcanzar esa pelota. Ya en los tramos finales del primer tiempo. Ahora Chitre 30 minutos. Coger Panamá. Dos vuelos diarios. ¿Por qué? Manejar. Si puede volar. Tarifa de 35 dólares una vía. Coger Panamá. Chitre. El fútbol por el sector de la derecha. Ya controlaba. Quería hacer el jueguito. Intentaba Diego Bejarano. Le estrellaba el buen adversario. Será fútbol para Bolivia. Velamos por la más alta calidad. Para siempre darte los productos más frescos. Somos pasión por la frescura. Rey. Siempre fresco. Voy a Bejarano. Controla Diego. Allá quería darla por derecha. La pelota salía. Va a ser fútbol para el equipo boliviano. Se arriba. Chup. Y va Smerberg-Dalens. Amaga con hacer el saque de manos. Pero prefiere dejársela a Bejarano. Ya realiza el saque. Busca arriba. Bien Miller. Correcto. Pero la pelota le queda en esta oportunidad. No lo hay en el fondo. No hay absolutamente nada en esta. Con Saucedo. Pero el fútbol es por izquierda. A ver si llega primero Machado. Sí, señor Adolfo en el fondo. La pelota la manda al saque de esquina. Cuando faltan menos de cinco minutos. Únete al Club del Banco de Alado y aprovecha sus beneficios. Descuentos en productos. Mayores plazos. Mejores tasas. Entra ya al Club del Banco de Alado. punto com. Vanezco contigo que presenta los últimos cinco. Saque de esquina. Smerberg-Dalens. Séptimo del compromiso tercero para Bolivia. Como usted observa en la gráfica. Smerberg-Dalens. Da la señal. Bien el centro. Arriba. Atención. Pelota suelta. Habitación de pánico. Y con todo. La pelota que todavía no sale. Quiere hacer el jueguito. Ahí el firulete. Nuevamente buscaba con Sauceno. Tocaba en el uno. Dos. Sauceno no puede. La estrella va adversario. Gaby. Sí, señor. Saque de fuerte y respiramos. Bien, mira por dónde está Gaby Torres. Que juega por derecha y arriba. Acá está ayudando, claro, en el tiro de esquina. Pero baja para acompañar al ex jugador del Colorado Rapid. Estupenda temporada con el Zamora en el fútbol venezolano. Con goles, con campeonato. Haciendo de los suyas. Gabriel Torres hoy en partido. En la grada, en el bar, en la casa, en donde sea. Los balboitas estaremos siempre con nuestro equipo. Cerveza Balboa. Patrocinador oficial de la sede. Balboa auténtica desde 1910. Cuando maneje no tome. Manda el derechazo arriba. Pelota para Blas. A ver si llega Negrito. Primero el cabezazo. Nuevamente Blas que quería robarse el esférico. La pelota para ver si llega Cummins. A los McManaman en el fondo. Felipe Andiel. A los Karate Kid. Intenta ahora ganar Panamá con Negrito. Difícil arriba, pero le hacía el caballito. Sí, se quedó esperando. Sí, ahí Quintero sabía que en el salto iba a ser difícil que ganara. O sea, la jugada de Miguel y del barrio. Vamos a esperar para ver qué sale. Se la aprendió en el Mundial del Barrio. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Soy mundialito. Aguanta, aguanta, aguanta. Espérate, vamos para allá. Y voy príncipe a correr por la banda. Pero el árbitro dice que falta y tiro libre. Hay trivia. Ahora te digo cómo se puede ganar un premio, Miguel. El vivo. Gracias, David Chamudio. Bueno, más que todo para los fanáticos. Para la gente, no para ti. Exacto. Sí, gracias. Muy amable. ¿Cuál es el jugador de la selección panameña que más goles ha anotado con la camisa roja de Panamá? Premio Mercado Romero.com.com.ca. Y podrá ganar la camiseta edición centenario. Gracias, RPC. ¿Qué es el que más goles lleva con Panamá? No te preocupes, 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 no te preocupes. Vamos a ver allá, un fanático, eso, con la bandera. Saludos a la gente. Orgullosamente panameño, como usted que está en casa, en un bar, en un restaurante, en un casino, con la familia Hachac. Orgullosamente panameño, así nos sentimos todos hoy en esta Copa América Centenario. No solamente hoy, sino toda la vida, orgullosamente panameño. No, allá caía Cooper, ganó, saque de esquina. Está bravo Cooper. Le dieron ahí como... Sí, no, que no molesten mucho, o sea que Cooper, que pase revoluciones, está bravo con el árbitro. Sí, pero Gavilán que lo tranquiliza también. Sí, el que tiene que estar ahí, atento a este Marvin Bejarano, porque ya golpeó, Cooper se levantó molesto, se acaba la primera parte, ya lo va a chequear, y viene Tido libre para Panamá, que lo ganó a cero. De Garano, 44 minutos, uno de los primos, el que cometió el foul, la falta. Los primos hermanos, los de Garano. Sí, los de Garano, no por izquierda, no por derecha, no te quiera. Pero aquí viene Panamá, centro, arriba, segundo palo, la dejó pasar Miller, como que lo sorprendió. Esa última, saque de puerta. Se ha perdido poco tiempo aquí, solamente lo que anotamos lo de Saucedo, que quedó mal un rato. Quizás eso podría dar un minuto, dos minutos, pero no tanto en esta primera parte desde Orlando. El próximo partido de Panamá va a ser contra Argentina en Chicago, eso es el viernes. Quería ganar en esta oportunidad, Gaby. Cooper, entrega hacia atrás. Godoy, descarga más atrás, donde debe aparecer el guardameta Penedo, y despierta a derecha Jaime, que buscaba para Alberto Negrito. Glass, creo que le cometieron falta en esta, esta debe ser una de las últimas, así que hay que aprovecharla. El guino este también ha repartido, el de la número 21. Seguro y fue. Recordemos que el jugador de Blas Pérez roba pelota, precisamente se la quitó a Guino, y después se escapa. Tuve un minuto, así que ahora Guino dice, ¡voy por ti! Ahí fue con todo arriba y lo agarró. Y la verdad es que Blas ha estado bastante tranquilo, porque generalmente cuando pasan estas cosas, él se va enfureciendo. Está bien concentrado. Muy bien, eso es positivo. No hay que dejar que le roben la calma a ninguno. Un centro servicio picante, ya la pidió Blas. Ya la pidió Blas. Purabilidad, purabilidad. Está viendo. Eso. Pecho la pidió. Hacela. No le hicieron caso. Bueno, lo hicieron guardia corto. Ahora sí, estamos por derecha. Ahí está Dolpho Machado. Va a combinar con Cooper. Cooper con Machado. La pelota al final se pierde. Creo que era mejor morir con Blas arriba, a ver qué pasaba, ¿no? Me parece. Sí, yo siempre pienso que tirar la pelota a la candela, sobre todo en el cierre. Y a ver qué pasa, ¿no? A ver qué ocurre. Pero acá está Lampe. Pinta la pelota. Lampe, cuidado. El machón del técnico para Lampe. Clarita se veía. Lo sabe Gaby. Titubeaba Lampe, ¿eh? Más que habitación del pánico. Una casa inmensa ahí, porque no puede por todo hacer esa jugada. Yo creo que va a sonar el siluato del árbitro, indiquendo que finaliza la primera vuelta para el segundo tiempo. Aquí en la señal de RPC y Telemetro, porque estamos orgullosos de este país que nos vio nacer. De nuestra gente y de nuestros logros somos vida y horarios. Somos Panamá Multibank. Presenta el arranque del segundo tiempo. Con par de modificaciones, señor profesor Miguel, en el equipo de Bolivia. Así es, para el terreno de juego, camiseta número 13, Alejandro Omelian. Y con la camiseta número 10, Yasmany Campos. Y luego con la número 20, Fernando Saucedo. Arriba la pelota. Dolpecabeza por parte de lo nuestro con Godoy. Aquí le quedó a Quintero. Va Negrito, pone arriba. El balón se escapa. Va a ser lateral. Va a ser para el cuadro de Bolivia, que va a ir con todo aquí en el segundo tiempo. Aquí está el lateral de Bejarano. Aguanta, dice el árbitro, cuando vuelve a llover en los lados de el Camping World Stadium. El antiguo Citrus gol en Orlando. Y aquí está la pelota en el fondo de la rueda. Dios Bejarano. Góre por izquierda el fútbol. Ataca a Bolivia. La marca defensiva con todo a la pelota. Parecía banchado, ¿no? Fuente contra Yasmany Campos. Tiro libre para Bolivia. El equipo de Bolivia con dos cambios, tratando de buscar en la mitad de la cancha esa posesión de Férico y la profundidad necesaria para llegar y buscar hacia adelante el arco que defiende Jaime Penedo. Vamos a ver estos primeros cinco minutos, me parece que son fundamentales. Golpecabeza por parte de Jume. Balón afuera nuevamente para Bolivia. Y el saque de banda va con todo el cuadro del altiplano a buscar el empate. Más fuerte la lluvia. Ahora tiene que refugiarse Valdivieso. Y va Bolivia en ofensiva. Golpecabeza de Miller. Marca Negrito Quintero. La pelota por delante de Schmetberg. Picas por la banda, se escapa y finalmente se va al ataque de Bolivia. Lateral para Panamá. Vamos a ver con el tema de la lluvia. Creo que podemos ver un partido diferente en esta segunda parte. Dos modificaciones de una. La candela hizo Valdivieso. Loary Miller. Peina la pelota Blas Pérez. Pero se va directamente afuera. La querían los nuestros, pero no. No llega el balón. Ahora sí aparece el recogebola. Allá para Diego Bejarano. Bejarano chequea y juega. Pone arriba. Lo doy que no puede. La pelota cae. Saca Cummins. Por delante, por la zona de Gaby Torres. Golpecabeza en el fondo de Cabrera. Salta Balón. Y falta. Porque había posición allá. Adelantada. Dicen que no, pero sí salía para Panamá. Nuestros jugadores dan todo en la cancha y los balbohistas todo en la grada. Cerveza Balboa, patrocinador oficial de la CL. Balboa auténtica desde 1910. Cuando maneje no tome, regresó la magia con los carrizos mágicos de McDonald's. Gana mil dólares en tarjeta Mastercard y deliciosos premios solo en McDonald's. Orgullosamente panameño es el hashtag de aquí por delante. Con entusiasmo y con emoción. Manda tu foto, manda tu comentario. Arroba RPGT de Panamá con el hashtag Orgullosamente panameño. Allá va Penedo. Busca para Blas Pérez. El balón directamente afuera. Será para Bolivia. Nadie la tocó. Juega Bejarano. Saca Miller y balón afuera. La pelota al medio. Aquí está Asogue. Ya la juega. El balón pegado a la línea luego del lateral. Bajo mi selección de la cancha. Ponerle más ganas, más pasos y más fútbol. Somos más Panamá. Demas Móvel. Y fue el cárter libre. La decisión se iba con todo. Como si fuera es Lalo de entrenamiento. En esta oportunidad Armando Cooper. Queda sentido el perco. Y en esta acción. Aquí lo vemos el traslado. Llegaba el esférico para que viniera por el sector de la izquierda. Alberto Negrito Quintero. Y ahí está un pequeño tackle que le daba. Así que Quintero en el piso. Y más fuerte la lluvia. En Orlando. El 1 a 0 de Panamá. Viene el tiro libre. A ver. Godoy. Gaby Torre. Contra la meta que defiende el Ampe. Ahora sí al aguacero. Todo el mundo comienza a refugiarse en la grada. Viene Gaby Torre. Atento el arquero. Orden del árbitro. Godoy. O Gaby. ¿Cuál de los dos? Muy bien en serio. Gaby Torre al medio. Y un desvío. El balón se va afuera. A un costado. Sigue atacando. Panamá. Viene el córner. A Gabelán. Dos veces en el primer palo. Peinando hacia atrás. Buscando de esta manera sorprender. Saque de esquina. Viene el córner. A ver. Se perfila Godoy. Ahora sí el diluvio en el segundo tiempo. Godoy arriba. Saca Bejarano. Atrás Gaby Torres. Arriba y afuera. Lo intentaba Gaby. La pelota bojada se le va a dificultar de aquí por delante a los dos guardametas. Por eso sacaba el disparo. Lastimosamente muy pero muy desviado. Dile Is a tu deporte favorito. A la emoción. Dile Is a la vida con Internacional de Seguros. Saca el arquero Carlos Lampe del Sport Boy de Bolivia. Arriba el balón. Golpecabeza de Gabelán. Va a correr Gaby Torres. A ver el pique. Sale el arquero. Portería vacía. A ver si de lejos la encuentra alguien. Pero sacó el portero a un lado. Carlos Lampe. Con el cuchillo David. Un cuchillo pero de Rambo. Totalmente. Prácticamente como si fuera un macheta. Allá entre los dientes salía y saltaba y la ganó por arriba. Y con el piso o en este caso el césped tan complicado por la lluvia. Se la jugó en serio Lampe. Como la corría Gaby Torres. Oye. ¿Qué dice la Arriba y Trojada? Tiro libre para Panamá. Bajaron a Cooper. A ver si lo aprovechamos en esta oportunidad. Van 11 faltas por parte del equipo boliviano en el compromiso. 10 en la primera parte. 9 en la primera parte. Y ahora 12 en esta segunda parte. Venga el balón. Como de los chéveres Godoy. Ahí le dieron a Cooper. Los de Bolivia dicen que no. La falta por parte de Pejarano. En este caso Marvin Pejarano. De lucha. De la WWE. Algún movimiento Roman Reigns. ¿No es Royal Rumble? Y el Rumble. Ya yo le he explicado que es cuando entra a todos los jugadores. Ok. Todo contra todo. Y tiene que salir por la tercera. Ok. Está bien. Viene. Viene. Viene el tiro libre. El baile en el área. Y a Godoy la pone arriba. Y afuera. Le pedí a Blas que la ponga a la olla. Está bien rematar. Pero ponerla en la olla puede causar nerviosismo y ansiedad en el adversario para sacarla. La pelota cuando pica no sabes hacia dónde va a dar el bote. Si puede ser beneficioso para el equipo que ataque. Entonces creo yo que ese tipo de esférico mejor que pique antes. Me parece. Saca Carlos Lampe. Golpe cabeza de Miller. En la mitad para Bolivia. La quiere Arce. Llega a la balón. Y aquí está Godoy. Toca para Quintero. Va Godoy. Le grito. Buena por la banda. Muso balón para Roderick Miller. Responde Bolivia. Traslada ya tu hipoteca a Banco General. Pide un préstamo Casa Cash y consolida tus deudas. Banco General, sus buenos vecinos, vive la pasión del fútbol en Candela. Contamos con estacionamientos gratis, celebra, disfruta y gana en Ocean Sun Casino del Tron Tower. Vamos mi selección. En la cancha ponerse más ganas, más pasión y más fútbol. Somos más Panamá, más móvil. Gran patrocinador de nuestro fútbol. Y aquí hay pelotas para Bolivia cuando hay tarjeta amarilla, Miguel. Ya le sacaron una a los nuestros. Sí, al final para Aníbal Godoy, el surdo. Godoy con tarjeta amarilla. Recordemos que Arce en la primera parte también se llevó la tarjeta amarilla. Tiro libre para Bolivia. Atención. Diego Bejarano. Le da con todo por delante. ¡Uy, no se da bien el tiro! ¡Bol! ¡Bol! ¡De Bolivia! Juan Arce la encontró. No pudo despejarle a Cummins. La pelota quedó picando en el área. Y de zurda. Se empata el partido en Orlando. Uno Panamá. Uno Bolivia. Lo decíamos, el tema de que esté lloviendo y poner la zona de candela. Lo entendió a la perfección del equipo de Bolivia. Un error de Cummins al momento de tratar de despegar. Pero llega muy solo. Perdió la marca también Baloy. Porque esa era la marca de Felipe. Al final, Arce que llega. Se le incomoda la pelota a Cummins. Pero está solo. A placer. Creo que me parece a mí que Felipe Baloy tenía que acompañar a Arce. Pierde la marca. Y llega también. En esta secuencia de errores defensivos de los dos centrales. El primer gol para el equipo boliviano. Lástima porque viene de un toque defensivo. Y cae prácticamente como un pase. No puede despejarla Cummins. Y Arce empata el partido. Cummins cae al piso. Falta a favor de Panamá. Tiene que jugarla. Con el 1 a 0. El segundo no llegó. Y cayó el empate de Bolivia ahora. Pelota para Gaby Torres. Saca la defensa. Golpe de cabeza de Machado. Viene a buscarla Miller. Toca por delante para Gaby Torres. Gaby cae. Falta. Tiro libre para Panamá. Podemos ser inteligentes al momento de ejecutar el tiro libre. Inteligencia. Ahora en Pizahor te lleva dos pizzas medianas por solo 6.99 cada uno. Elija hasta cuatro ingredientes entre las dos. Por lo día solo en Pizahor que informa cómo va el partido. 1 por 1 hasta el momento. 1 a 1 el encuentro. Gracias a Pizahor. Haciendo las cosas bien. 500 mil panameños se beneficiarán con la línea. 3 y el cuarto puente sobre el canal. Ciclón Energy Dream. Te lleva a la Copa América. Sigue una foto original de Facebook, Instagram o Twitter. Con el hashtag Ciclón en la jugada. 10 minutos del segundo tiempo. Orlando empate a 1. Después viene Argentina contra Chile. Aquí en la señal de RPC. Con más emociones de la Copa América Centenario. Se fue Godoy. Gaby Torres arriba para Blas Pérez. Va sacando campos. Toca largo por delante. Ya la pone Machado. A ver cómo baja todo. Vale por la banda. Buenas para Miller. Espera Gaby Torres. Pelota arriba. Y afuera. No le dio bien el lance Miller. Sí, centro defectuoso. Mira, la había ganado correctamente. Y va a venir el primer cambio en el equipo de Panamá. Va a salir entonces Gaby Torres. Y entra Carlos Tejada Hansel. El matador. Camiseta número 10. Sale Gaby Torres. Y viene el hombre de San Joaquín. El matador Tejada. El goleador histórico. La selección. A la candela. En 55 minutos. Haciendo goles. Ahí es Perú. Nuestros jugadores lo dan toda la cancha. Y los balbollistas todas en las gradas. Cerveza Balboa. Patrocinador oficial de la selección de Panamá. Balboa auténtica de 1910. Cuando maneje no tome. A ver el arquero se entretiene con la pelota. Y la perecerca. De ahí va a correr la Tejada ahora. Así que. Blas y Tejada. Como en tantas ocasiones con la selección. Son los dos arriba. Y aquí viene el matador. Va a Tejada. Aguanta y mantiene. Juega. La pide Blas. Va a Tejada. Le da el pase. Juega por delante. Pero no la puede controlar. Cooper que estaba en buena opción parecía. Ahora Arce que la quiere sacar. Atrás la pelota. Saca el arquero Lampe. Hay que manejar también el tema de la ansiedad. Y aquí está para Quintero. Pero está en fuera de lugar. Pelamos por la más alta calidad para siempre darte los productos más frescos. Somos Paseo por la Frescura. Rey siempre fresco. Ahora Chitrea 30 minutos con el Panamá. Dos vuelos diarios. ¿Por qué manejar si puede volar? Tarifa. Desde 35 dólares. Una vía. Vamos a ver si estaba adelantado. Sí. Estaba adelantado. Al momento que viene ahí el toque. Está el fuera de lugar en el lance. Pelamos por la más alta calidad para siempre darte los productos más frescos. Somos Paseo por la Frescura. Rey siempre fresco. Informa que había fuera de lugar en esa última. De Quintero. No puede Godoy. Pero aquí Gabilán cabecea. Pone por delante para Tejada. Va Matador. Espera. Va Matador. Tiene compañero. Bueno, de la izquierda para Quintero. Va Negrito. Espera. Sigue Negrito. Va en la personal. Se escapa. Sigue. Quintero. Atrás. Llega aquí Godoy. Para mantenerla para lo nuestro. Miller. Godoy. Godoy. Espera. Juega. Gómez. Gabilán atrás. David, disculpa. No todas las pelotas las podemos estar retrasando tanto. Yo creo que ahora es el momento de presionar de buscar Rivas. Cooper mete al medio el arquero. La soltada momentáneamente. Es lo que le digo. La pelota cuando pica. El portero a veces va a quedar en esa zona. Sí, eso es difícil. Cuidado que Godoy la tiene. Solo tú tiró. No puede tirar. Lo salvó Kube en el final. Se escapaba solo Duc. Se salvó con más. Vamos con Gerdo Vidal. Con el aguacero de Orlando Vidal. Cuéntanos. Gracias, compañeros. Lluvia y brisa. Lluvia y brisa aquí en el campo. En todo el serio. Ahora un remate que va por encima de la portería de Pernod. Pero un partido que tiene, como que dice, ¿no? Lleva y trae por ambos equipos. Para más, tiene que ser un poco más concentrado atrás. Un poco más cerrado atrás. Y más seguro de ahora ir al ataque. La inclusión de Tejada, ¿no? Obviamente le va a dar bastante movilidad y fuerza. Arriba. En esa situación del hombre contra hombre. Por la capacidad, por la experiencia de Luis el matador Tejada. Esto sigue uno por uno luego de ese descuento boliviano. Iniciando la segunda parte. Algo de lluvia que es un poco más fuerte. Y también brisa. Hay brisa aquí en este momento en el Camping World Estadio. Pues con ustedes. Estos ciudadanos, Panamá, desde Orlando, desde el Camping World Estadio. Adelante, compañeros. Gracias, Edgardo Vidal, desde el Estadio. Allá con Orlando. Cuando hay tarjeta amarilla aquí para Blas Pérez. Sí, en esa jugada, pelota dividida. Al final, vamos a ver. El esferio se le iba a larga, Cooper. Pelota dividida. Y sí, entró. Creo que nada que recriminar. Me parece que sí había falta. Y tarjeta. En la vida, como en el deporte, hay que tener visión en el futuro. Abre tu cuenta de ahorros en balismo. Planifica el tuyo. Empate a uno, Orlando, en el aguacero. Y ahora más que nunca, Hachag, orgullosamente panameño. David, a remar a los nuestros. A meterlo en Philly. Claro que sí. Hachag, orgullosamente panameño. El creador. El nuevo jingle, Kenny Mann. Eso. Orgullosamente panameño. Oye, y al final, fíjate cómo la salvó Aykume en esa última. Porque ese iba a ser remate de gol. El cemento argos no solo creemos en un futuro sostenible. Lo construimos. Por eso conservamos la biodiversidad. Protegiendo de 128 etáreas de bosque. Cemento argos. Luz verde. En el piso, entonces, Marvin Bejarano. Anote esta pérdida de tiempo acá. O este momento de pausa. Para más adelante, para el final del partido. Ahora, les digo honesto. A ninguno de los dos equipos le comienzan al empate, David. No, no, no. Tienen que ir a buscar la victoria por los que vienen después Argentina y Chile. Que vaya. Son tremendos partidos. En este grupo de... Se hace en flanco favor. ¿Quién se la juega? Queda media hora. Queda un rato largo. Arriba el balón. Era para Pinedo Ceférica, pero Miller la sacó. Con suerte quedó para lo nuestro. Y viene Tejada. Tejada mantiene. Se pasó el largo Quintero. Aquí están las pelotas para Pejarano. Tira largo por derecha para allá. Manny Duke afuera. Tralada ya tu hipoteca. Banco General pide un préstamo casa casi. Consolida tus dedos. Banco General, su bueno vecino. Celebra cada gol con el delicioso sabor de Panixi. Visita la ciudad de Bolívar. Para el Crisor Parque de Febre. Y próximamente, Altos de Panamá. Parixi, Pizza y Friends. La pelota lateral. Vamos, mi selección en la cancha. Ponerle más ganas, más pasión y más fútbol. Son más Panamá, más móvil. Gran patrocinador de nuestro fútbol. Me están costando mucho en la elaboración ahora, David. En la mitad de la cancha. Nos hemos perdido un poco en la mitad de la cancha. Falta el traslado. A mí me gustaría ver a Camargo. En lo personal, le digo, ¿no? Atención, la pelota es del hombre gol de Bolivia Arce. Sigue Arce. En todo caso, Valentín Pumetal. Creo que se podrá buscar para reforzar en la mitad de la cancha. Piernas frescas también. A ver, la pelota se capó al tiro de Quina. Y la tiene Bolivia en la posibilidad aquí en el córner. Ya la jugaron de una pelota atrás. Y Medver mete el centro. Sacó a Babilán. Y la pelota aquí le queda. Digo Bejarano. Es Medver. Es Medver, pero llegó Cooper. La mandó afuera. Global Bank te compra el saldo de tu tarjeta de crédito al 0% de interés por 6 meses con membresía gratis por un año. Solicita tu visa. Link. Hoy al 800-0006. Global Bank. Primero la gente. Juan Arce. Doerick Miller la mantiene. La cubre. No la puede seguir, pero es Medver. Viene empujando el jugador sueco boliviano. Tiro libre para Panamá. Allá se recupera el equipo parameño en esta. Pero insisto, este segundo tiempo no la ha tenido nada consigo. Le está costando a Panamá. Va el torno climatológico. Miren cómo la brisa se lleva al banderín del córner. Mira cómo la pelota. Pero no va a poder despegar. Estamos contra la brisa. La pelota va a estar regresando. Hay que tralar, hay que llevar, hay que rodarla. Va Godoy. Sigue Godoy. Se quiere escapar. Pedido viajar a Anos, pero cometiendo falta. Tiro libre a favor de Bolivia. Tranquilidad para Godoy. Que recordemos, tiene tarjeta amarilla. Parabrisa y carrocería número uno en venta de piezas. Lámparas, parabrisa y vidrio. Para autos de todas las marcas. 12 y 1. 9-3-12 viene cambio. Bueno, Coco Enrique de la Candela en vez de Cumin, que tiene tarjeta amarilla. Y también yo lo vi cojeando en la primera parte. Ahora el tema es, Coco va a jugar por el sector de la izquierda. Y Bieler va a jugar como central. Sigue para Andes, para abajo en Duit Center. Y aprovecha esta oferta de juego de dos, Almada 5-29 en Duit Center. Ataca Bolivia. Atención, la pelota buena para Ansela, para Luz. Luz la tiene, pero falta. Para lo nuestro, la salida. Así que ahora se acomoda la defensiva, Coco Enrique por el lado izquierdo. Y como central, en este caso, Rodri Miller. Y va a quedar entonces un cambio para Luz. También le va a quedar un cambio a Bolivia. Aquí en el que resta de partido. Hay que ir a buscarlo. Allá va Baloy. Va el balonazo para Blas Pérez. Tres cerca de Blas Pérez. Y no puede Machado ahora en el centro. Pero la barrida es de Godoy. Y ahora Miller, el que la saque, la manda lateral. Pero no hay fluidez aquí. Mucho balón afuera. No, lo que pasa es que también la cancha. O sea, ya no está soplando tanto la brisa. Como hace algunos minutos. Pero sí, nos cuesta la generación de fútbol. Muy poco por el sector de la derecha, donde está. A ver, atrás la dejó a Sogue. Arce. Cooper. Se le fue el balón. Martin Bejarano. Huelpe en cabeza de Baloy. Cooper. Falta. Aquí se tiene la pelota que buscar, sacarla, pero llevarla. Porque estamos quedando en el balón arriba. En ver a ver qué ocurre. Es otro, Panamá, David. No es el de la primera parte. El equipo, para mí, de la primera parte, con un fútbol mucho más fluido, más rápido. Inclusive más vertical. Ahora, lo hago mucho para los costados y la pelota sale a la lateral. A buscarlo, a buscar el resultado aquí. Arriba la pelota de Baloy. Busca a Blas Pérez. No puede Blas, pero le quedó aquí a Gabilán. Pone para Godoy. La quiere Quintero. Se la tiraron a Negrito. Encara y mantiene. Va en el uno contra uno. No puede. Saca ya la defensa. Come Leal. Y ahora Roderick Biber que va a un costado. Fue ese balón que cae. Ataca Bolivia. Pelota para el medio, para Campos. A los primeros. Y ahora Coco Enrique. Coco Laía le pone en profundidad. Recupera a los bolivianos en el centro. El equipo está quebrado a la mitad de la cancha. Solo jugamos. Defensores y de una vez tratan de referenciar a Blas y a Tejada. La pelota quiere robar. La pelota quedó para Tejada. Tejada tiene compañero. A ver por izquierda. Tiene Quintero. Van Legrito le mete el bolsillo. Sigue Quintero. Ahí le dan. Saca la defensa. Ganó con un costado del fútbol. Se disfruta más. Con las alitas del KFC. Dos alitas y con cinco deliciosas salsas para escoger. Pídela ya, KFC. Buenísimo. Informa cómo va el partido. Uno a uno hasta el momento. Uno por uno en el encuentro. Tiene lateral Diego Bejarano. Correlo en Orlando. Sesenta y cinco minutos de tiempo corrido. Bejarano. Es Medver. Gabilán Gómez. Coco Enrique. Último toque es Boliviano. Cómo cierra esto, Miguel. No, igual tenemos que jugarnos a la David. Acá no podemos guardarnos nada. Tejada Blas. Pintero. Gabilán Gómez. Cambia juego. Tira por derecha la pelota para Machado. Tiene Cooper cerca. Va Machado. Combina con Cooper. Falta el árabe por el medio. Y la pelota para Gabilán. Gabilán tiró. Fuera. Ahora que no está viviendo tanto y no hay el tema de la brisa. Ahí aparecía Gabriel Gabilán Gómez que sacaba el disparo. No sé si podía trasladar inclusive un poquito más. Me daba la impresión que podía trasladar un poco más. Sacó el disparo. La pelota desviada. Pero en esta por lo menos, en esta secuencia, el equipo panameño trató de iniciar una pura izquierda, cambiar y seguir tocando por derecha. Vamos a ver si nos podemos acentuar nuevamente la caixa. Gabilán para Godoy. Y Godoy cambia juego. Acá por derecha la tiene Machado. Cerca Baloy. Al centro para Gómez. Atrás Gabilán. Que la tiene larga. Ahí dice Miller. Y allá va Penedo. La Pérez y Cooper. La quiere tejada. Lleva a quedar a Cooper. Cooper en el pase. Va para Matador. La tejada. La tiene. ¡Piló! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡Estaba en fuera de lugar! Claro que la vamos a revisar, se envíe Luis Carlos. Como diciendo por poco, vamos a salir de dúo inmediatamente, pero correcto Cooper. La visión de Cooper de entregarla al mejor ubicado, si fuera de lugar, nada que discutir. Ahora la definición sutil, limpia, abajo, del Matador. Fuera de lugar en el lance, velamos por la más alta calidad, para siempre darte los productos más frescos, como pasión por la frescura, rey, siempre fresco, y tarjeta amarilla para Cooper. Sí, Cooper, que se tranquilice por el tema de que nos pueden dejar con 10. El anterior muy bien, pero no podemos ser presa de la ansiedad. Acá sí había falta, claramente, la entrada sin balón, y Tejada ahí le trata de ubicar, prácticamente, a Armando Cooper, para no, lo que pasa es que con Panamá, que nos ha desconcentrado por momentos, yo creo que no podemos caer nuevamente, en desconcentraciones, en este compromiso. Es un honor anunciar lo que juntos hicimos, Canal Ampliado, porque esta historia es tuya, y la hemos construido juntos, Canal de Panamá, atención. Arriba la pelota, en medio, quedó cuidado, Penedo, ahí está la cabrera cerca, pero todo lo que tú puedes ganar, metiendo la pelota a la olla, húmeda, lloviendo, o sea, y es lo que Panamá en los tiros libres, no pudo aprovechar al inicio del segundo tiempo. Arriba el balón, y todavía apunta para Bolivia, ya juega Meleán, la quiere Campos, Campos cabecea, golpe cabeza de Baloy, aquí está Cooper, mantiene, pero ahora pierde, desde el piso Gavilán, Arce golpeando, y Campos también, le pone bravo, Gavilán tiene que agarrar al buberquerito encima. Sí. Tiene que tranquilizarse también, Gavilán, no podemos caer en ese juego de provocación, David, no podemos para nada caer en ese juego de provocación, para esa fuerte falta, un fuerte alivio, Alif, que alivia el fuerte dolor de piernas, hasta por 12 horas, ahí puso, bueno, que le pega con todo el campo, fíjense, porque ahí busca la pelota Gavilán, pero ahora va a venir, el 10 de Bolivia, fíjense, que viene con cara como de qué, y ahí con todo, no va con cuento, para perjudicarlo, Bras Pérez, Baloy, que bajada, la tiró, el arquero, ahí se quedó, hay que buscarlo, hay que morir, con las botas puestas, solo Rexona tiene Emotion Sense, que libera una protección extra, que cada movimiento, manteniéndote más fresco, durante todo el día, Rexona no te abandona, esa combinación siempre se busca en corto, el remate, era un argumento muy válido, y sobre todo si pica antes, porque se la complicas al portero, ya uno sabe dónde va a estar el otro, juegan de memoria, tantos partidos, Blas y Tejada, a ver si le queda otra combinación, quedan 20 minutos, sacó la pelota Gavilán, lateral boliviano contigo Bejarano, ya la juega Bejarano, pone arriba la pelota para Arce, y en el centro Baloy, sacó Baloy, Campos la quiere, Campos no puede, aquí está Tejada, y viene a la contra, está Negrito, mete largo, balón por derecha para Cooper, Cooper no puede, el árbitro dice que primero hay falta de Cooper, falta en la jugada, esta es la señal, ingresa el código con tus datos, en triploglubrpctv.com, Copa Centenario, automáticamente estará participando, la tómbola electrónica, para ganarte un viaje a un partido, del H-Mitsinano, ingresa ya el código de una, ya la gente debe haber apuntado el código, y inmediatamente lo va a ingresar, para ganar su viaje David, en su final, ve y descubre el nuevo, y totalmente nuevo, Nissan NP300 Frontier, Versátil, confortable, fuerte, inteligente, NP300 Frontier, lista para lo que sea, ve por el tuyo, excedo, Tomatriz. Blas Pérez, Blas la lleva, Blas la tiene, Godoy, atrás la pelota, se le fue a Quintero, no hay fluidez, no hay ritmo, Campos mete el centro, ventaja para Penedo, es un pique, se queda con la pelota, y quiere salida, pero no tiene nadie cerca, para jugar la de una, empate a uno en Orlando, Gabriel Gómez, va Gavilán, en profundidad, corre Cooper, la va a alcanzar, Cooper la tiene, a ver que hace, Cooper mantiene, sigue armando, tiene ayuda, centro de Gómez, queda la pelota suelta, quiere atacar Panamá, a ver Coco, mete Enríquez al medio, saca a Sogue, regresa Enríquez, atrás hay balón, viene Miller, aquí está Coco, tira por la banda, pero el pase atrás, viene el cambio, en breve Miguel, parece Arroyo, Arroyo a la Candela, atrás la pelota, Baloy, Baloy la tiene, sigue Baloy, atrás la pelota, va Gavilán, ingrada Poncio retroceder, jugada con cabrón de satelital, suscríbete por, 15.40 mensual por 6 meses, al 3, 97, 777, 777, de Cableonda, Godoy la lleva ahora, ahora si la rueda Panamá, buscando la suya, Miller, Gómez, Godoy, Godoy, por delante, ahora si, mira buscando Tejada, Tejada al medio, la pelota para Cooper, Cooper de una, va para Godoy, tira para la banda, baja Machado, aquí está Tejada, va Tejada, de una para Cooper, Tejada, Tejada, Blas, Blas la tiene, está Tejada dentro, cerca de él, Tejada atrás, Cooper la lleva, tenía Machado, prefiera el área para Quintero, para Negrito, Quintero, Quintero, Marcaro, Corner, para Panamá, no es necesario esto, aparece la combinación de Cooper, para que llegue la baje, que pase de tres dedos de Cooper, es la segunda vez que lo busca Negrito, no hay fuera de lugar ni nada de eso, aparece el del Mundial del Barrio, la banda al saque de esquina, aquí está la jugada de Quintero, y mete la mano a tiempo ahí Lampe, Corner, todo hay multiplaza en sintonía, saludos por allá, a la gente multiplaza, viene el Corner, esta fue la última de Cooper, un buen servicio buscando, al del Mundial del Barrio, Héctor Brand debe estar contento, con el desarrollo de Alberto Quintero, que vino del Mundial del Barrio, grada, pausa y retrocede la jugada con cable, en la satelital, suscríbete al, por 1540 mensual, por 6 meses, al 397777, de cable onda, ahí ven el piso, que pasó, a quien le pegaron, a Tejada, ya se levantó el matador, 74 minutos, tiene Godoy, prepara Godoy, la pone arriba, machado de cabeza, el arquero, se queda con la pelota, Lampe, al final, el golpe de cabeza, de Felipe Atiel, la corte venía cayendo, por eso es que, se dificultaba aún así, dos movimientos atrás, Maloy, que llega finalmente, que va atrás, difícil así, meterle potencia, al remate, y viene el portero, que no da el rebote, ahí en cortito, pero que intervención, de adelante, ante el tiro del Quintero, era el 2 por 1, de Panamá, viene Bolivia, pelota arriba, la zona, Gabilán Gómez, Godoy, falta, espérate, 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 no te gusta, pon un abrazo, que tiene Tareta, Godoy, calma, pueblo, calma, está golpeando, los bolivianos también, todavía hay que servir, esto, está bien, está bien, está golpeando, pelamos por la más alta calidad, para siempre, darte los productos más frescos, somos pasión por la frescura, Rey, siempre fresco, nueva salchicha, ahumada, verá, mezcla interesante, entre salchicha y chorizo, 100% carne de cerdo, pruébala, y descubre, que comer es un arte, yo si voy, por mi préstamo de auto, visita acá, de ahorro, y sal con tu préstamo aprobado, llámanos, 822 52, está bravo ahí, Godoy con Azogui, dice que lo estaba pisando, aire cae encima Azogui, una posición bastante incómoda, y no futbolera, y bravo Godoy, a ver, entramos en breve, los últimos 15 veces, disfruten el escorbar de los tres sortes, el mejor, dos por uno, la ciudad, licores y cervezas nacionales, importadas de lunes a viernes, de 5 y 30, 7 y 30, y ganas puntos ya, descargando nuestra aplicación, informa que faltan 15, que hace en línea, por acá, que vio en línea, quien le sacó tarjeta, quien pegó, quien jugó vivo, que hace el árbitro, Octavio Jara de Costa Rica, a tarjeta amarilla, para Azogui, que fue el que golpeó hace un rato, pero por qué se demoraron tanto, sacar a la tarjeta, si la había golpeado, y lo vimos todos, porque el ganador, del día de hoy de la trivia, Eric Joel Porras, que dio una camiseta de pan, la del centenario, muy bien, gracias por participar, a ver, tiro libre, aquí se ha ido ya, más de un minuto, esto suma lo malo, que hace un rato comentábamos, cuando hay uno en el piso de Bolivia, así que, corre los minutos, para reposición después, y recuerden que a las 9 de la noche, Argentina contra Chile, por RPC, así es, hace un año, jugué en la final de la Copa América, María para Valoy, también por la discusión, Valoy la pone por delante, la baja tejada, saca Bolivia, Mille primero, no la va a mantener en campo, aquí lateral boliviano, si hablas inglés avanzado, atrévete a vivir la experiencia, Citele, estamos contratando, búscanos en Facebook, Citele Panamá Empleo, Zappley Now, empate a uno en Orlando, otro en el piso, otra falta, tiro libre para Bolivia, empezó a apretar la lluvia, cada vez que apretó la lluvia, Panamá le cuesta, encontrar su fútbol, así es, algunos momentos, antes de la jugada de Quintero, que también viene el remate de Yavilán, por ejemplo, la de Loxay, de Cooper, para que hagan momentos, pero son esporádicos, no ha habido continuidad en eso, cuando de verdad, otra vez a llover con todo, viene el tiro libre para Bolivia, en 77, atento, Penedo, Blas Pérez va para ayudar, también Tejada, todo Panamá defendiendo, atención, viene el tiro libre, va la pelota arriba, golpe de cabeza por parte de Balón, que están acompañando, y Balón se acaba, va a haber, order para Bolivia, sigue atacando el equipo de Bolivia, que nos hizo bastante daño, en un tiro libre similar, ahora cada uno que parte el silbio, solidaridad defensiva, necesitamos en este momento, así es, concentración total, viene el córner de Bolivia, pelota arriba, golpe de cabeza, que va a un costado nuevamente, Arroyo, el que ayudaba ahora, también en defensa, le hablaba de la solidaridad, y precisamente aparece, el pistolerín también, para mandarla, nuevamente al saque de esquina, que nadie salte solo, así es, cada uno con el suyo, viene Arroyo, para ganarla, y mandarle a un lado, otro córner para los bolivianos, cerrando el partido aquí, viene Smith-Bertalens, en el piso, queda un boliviano, que dice el árbitro, amarilla para Machado, no habían puesto el balón, todavía en juego, vio el empujón, y la agarró, por eso va con fuego, presa, eso es lo que te iba a decir, en el área, todo el mundo agarra camiseta, el cuba y dice, no hay que decir que eso está bien, es incorrecto, si va a pitarla toda, son 10 penaltis por partido, bueno, María para Machado, así que, se ha amonestado en Panamá, a ver, viene el córner, el Melber Dalen, para Bolivia, a ver, el Melber arriba, sacó la defensa, sacó Panamá defendiendo, Campos la lleva, Campos la pone, a ver si es contra, Blas Pérez, ya se poncharon para emplear mejor, la mandó un cortado a sube, Nuestra jugadora, lo da toda la cancha, y los bandudistas, toda la grasa, cerveza Balboa, patrocinador oficial de la selección, de Panamá, Balboa auténtica, de 1910, cuando María no tome, Blas Pérez, larga para Quintero, y aquí se va la pelota, el lateral, último 10 de partido, nada nos une más, que es Panamá, cerveza Panamá, nuestro sabor nos une, cuando tome, no maneje, cerveza Panamá informa, faltan 10, para que termine el juego, y ataca Panamá, así la van a poner larga, está Arroyo, está Blas Pérez, está tejada, Blas Pérez pica la pelota, quiere sacar la defensa, despeja Centeno, otro lateral, con solo tener tu autopago, recibe tu préstamo facilito, y más que rápido es Turbo, financiera Turbo Cash, teléfono 394-9815, está conmovido el técnico, quiero que ahora es el momento, para meterle el film, indicaciones y demás detalles, al equipo, aquí está Miller, atrás la pelota, Godoy, Baloy, Baloy la rifa, a ver qué pasa allá por delante, golpe cabeza de Gabilán, viene a buscarla, Coco Enrique, Snedver la pierde, debe ser rojo el balón, ahora Chistré, no, después de estar en suelo, ahora se cuenta, qué pasa en Chistré, ahora Chistré a 30 minutos, con él para más, tu vuelo diario, por qué manejar si puedes volar, tarifa desde 35, una vía, balón aquí, balón allá, ya afuera la pelota nuevamente, y corre de lodo, en el empate a uno, recuerden que a las nueve, Argentina contra Chile, por RPC, sigue la Copa América Centenario, arriba el fútbol, por delante para Bolivia, atención que corre Edu, pero ventaja para Peneo, aquí está Jaime, vamos a hacer una suma, desde el que arriba, un poco más, yo digo que sí, y es que hay que arriesgar, hay que buscarla, hay que jugársela, aquí está la pelota para Meleán, Meleán, Arce, Arias para Bolivia, dedica al medio, el balón cae en el piso, la tiene Campos, Campos no tira, ataca Bolivia, pero venga a Milán, la pelota, y viene Arroyo, oh ya le dieron, pero corre Tejada, es buena para Panamá, arriba la pelota, solo por el medio, Blas, va Machado, estaba Blas esperando, pero sacó la defensa, hay un rebote, la corre Tejada, el balón se va afuera, está con todo, buscando la Panamá, pero no puede, esa era, la idea era esa, la Machado, y correctamente buscaba, Aguilar Pérez, que estaba contando el tesoro, Gavilán Gómez, viene Gavilán, abre para Arroyo, Arroyo mantiene, espera, juega, Gavilán, Arroyo, Arroyo, sigue atacando Panamá, colecciona uno de los cinco pósteres, de los personajes de X-Men, al comprar el postre del tesoro, el Pío Pío, Pío Pío, lo mío, a ver si puede, es que las pelotas, a la Machado es más difícil, hacer ese saque, pero ojalá que le salga, un interesante, que pique antes, porque por todo lo que sale mucho, allá va Machado, no puede Blas Pérez, la pone Mille, toque arriba, saca Bolivia, vuelve y salta Mille, ahora tiene Arce, recuperó Mille, tocó Baloy, no le pegó bien, Mille, Baloy, ahora 100K, y juega, mete el pase por derecha, pelota para Arroyo, y la para Blas Pérez, le fueron con toda Blas, ahí en esa, para afuera, para la guitarra, marcó lateral, quieren poner a Arroyo, movimiento por esa derecha, pelota arriba, Tejada y Blas peleando, y buscando, buscando el parpadeo, en esos balones difíciles, hay uno en el piso de Bolivia, tiro libre para Panamá. Aprovecha la venta de medio año, de Suzuki, lleva ante el celerio, desde 9337, el SIA automático, desde 14944, Suzuki, Way Offline. Saque de banda, para Panamá, 84 minutos en breve, viene Machado de nuevo, 1 a 1, el partido en el RPC, y el telemetro, como termina todo en Orlando. Vamos, bueno, David, con el corazón de la mano, arriba la pelota, que pone Machado, sale el arquero, porque el ya vacía, Gavilán tiró, Tejada tiró, ¡afuera! Lo tuvo Tejada, con la portería a disposición. Se lo indicaba David, el portero trata siempre, de buscarla arriba, se arma la melé, la tuvo Gavilán, le queda Tejada, Gira estaba solo, increíble, no pudo calibrar el remate, buscar la precisión del caso, tuvimos cerca David, el casi, casi para Panamá. Sí, pero ese casi, casi, ahí fue lejos, y desviado, Tejada, detiene prácticamente, el tiro de Gavilán, le queda como un pase, pero no la pudo enderezar, rápido el movimiento, falta a favor de Bolivia ahora, y entramos en breve, en los últimos, cinco minutos de partido, Wilita Club del Banco de Alado, aprovecha su beneficio, descuentos en productos, mayores plazos, mejores tasas, entra ya, club del banco de Alado, punto com, Paneco, contigo, ochenta y cinco, en Orlando, aquí en el segundo tiempo, ha tenido el dos por uno, dos veces Panamá, una de Quintero, la tapó Lampe, y ahora esta de Tejada, se fue afuera, la meta es Mender, saca rollo, viene Quintero, cambio por derecha, corre Machado, sigue Machado, da el pase siempre, cambió Tejada, pone para Godoy, adelanta Panamá, hacha, le dio Campos, me parece que viene Rodrigo Ramalo, para el equipo de Bolivia en breve, la última modificación para los bolivianos, enterrada Rodrigo, sale entonces, Duke, la visita número nueve, para Yasmany, Duke, para Z, el centro delantero de Bolivia, sacaba su partido, tuvo sus oportunidades también, sobre todo en el primer tiempo, y a la candela, para los cinco minutos más de exposición, está Rodrigo Ramallo, a ver, viene el centro, pelota para la baja, por delante, le va a correr a rollo, el arquero primero, Lampe, a buscarla, a jugársela, y el final de partido, en el empate a uno, ya en esta etapa, es con el punto honor, con la personalidad, con esa fuerza, vitalidad, que tengan los jugadores, y creo que, que mentalmente, esté más fuerte, se puede llevar el triunfo acá, tejada, tejada, en el pase, corre, arroyo, que va con todo, arroyo, se quiere meter en el área, arroyo, sí, arroyo, pasa el medio, y ahora Blas, gol, gol, y ahora, y ahora, al final, la pena, lo venció, salta, grita, sí, con todo, en tu casa, en el bar, gol, dos por uno, para Margarondo, la Bolivia, un punto honor, y personalidad, pase, filtrado, desplegada, arroyo, pura fuerza, aparece el colorese, no fue mezquino, no fue egoísta, se la entrega, el que está mejor ubicado, siempre el pase, para el centro, delantero, y ya Blas, tiene dos en la bolsa, para Margarondo, dos por uno, David, lo estamos ganando, había que terminarlo, con personalidad, había que jugársela, ni bien, hay que jugarse, nada, empate, un punto para cada uno, esta es la Cota América, no se ve todos los días, que jugar de arroyo, porque la ganó, porque sí, para no decir otra cosa, la ganó ahí en el área, y se la puso al mejor ubicado, eso es jugar en Europa, eso es estar jugando en otro lado, en la práctica, en los partidos allá en Croacia, y venir acá, que pelota de arroyo, el ex-arabonido, y doblete para Blas Pérez, que está viejito, que lo quiere sacar del equipo, que no tiene que jugar, coge tu gol, ahí está el gol, pero importante lo que hizo arroyo, preponderar el trabajo de arroyo, porque otra cosa, él recibió un ligero encontronazo, pero no se lanzó a buscar el penalti, yo tenía miedo que se lanzara, y no se la pitara, fue inteligente, y la jugó, atención. Cuidado, cuidado, el pase al medio, lo tiene la Bolivia, se da la vuelta, se lo fue, lo tuvo Arce, perdonó Bolivia, el dodo, déjelo afuera, Ramallo, Arce, tranquilo, podemos respirar, porque quedamos, con el corazón en la mano, en esa última, enorme lo de Coco, en dos tiempos, de verdad. y fíjate como Enrique ahí se tira, y logra desviar lo suficiente, para que se le complique el remate después, a Arce. Dos por uno, se acabaron ya, las modificaciones, van a ver seguramente, que varios minutos de reposición. Tenemos que ser instaora, tenemos que jugar, con la inteligencia emocional, el que está desesperado es Bolivia, nosotros tenemos que jugar tranquilos, concentrados, de aquí por delante. Saca la ampelagua en cortito, arriba la pelota de Bolivia, en el área, golpe de cabeza de Miller, va a buscar la tejada, tejada peleando, mantiene, pero comete falta, sí, tiro libre para Bolivia, pero Matador viene a buscar la pelota, con experiencia, con maña, para que no la cobren rápido. Y la solidaridad defensiva, debe reinar de aquí por delante. Campos, mete al medio, tejada la tiene, tejada la mantiene, y la manda afuera, son tres de reposición. En los Andes, Molda también, todas las pantallas, con RPC. Atrás, Azogui, la pelota de Bejarano, es Marvin, al medio, Arcelá pone por delante, golpe de cabeza, en la defensa, se salva Panamá, tejada que no la puede romper, y la tres que iba, David, con el tema de la solidaridad defensiva. Es Medver por delante, ahí saltaba Miller, no puede Gabilán, la rompe Coco. Hay que dejarlo todo en la cancha. Bien, Enrique, la manda lejos, al otro lado, donde está elante, todo Panamá lo defiende, le va a quedar a estos dos minutos, en RPC y Telemetro, golpe de cabeza boliviano, viene Coco Enrique de nuevo, y ahora Ventas y la engancha aquí, uno la pudo agarrar, era para llevársela un rato allá, Negrito no pudo. Era esa, pero bueno, igual. Dos goles en el partido para Blas Pérez, y nadie en la Copa América, ha marcado dos goles en un partido, así que Blas Pérez, líder de goleos por ahora, arriba la pelota con la tejada, a ver es buena, va Negrito, cuatro contra dos, háganla bien, piénsela bien, Negrito, tejada, 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 tiró, afuera. Ahora igual Blas creo que estaba abierto por derecha, la buscaba tejada en esta, se creó su espacio, sacó el remate, pero ya los dos defensores iban hacia él, creo que podíamos darle la oportunidad a Blas, sigue corriendo el reloj. Es Mechberg la pone por delante, Miller primero, no puede Mechinger, viene Valoiza con Miller siempre, Blas Pérez la rompe, queda un minuto, un minuto le queda al partido en Orlando, dos por uno Panamá, doblete a Blas Pérez, manejar la inteligencia emocional, arriba la pelota de nuevo, vuelve a cabeza de Miller, tiene Gavilán que despeja, con hoy, la juega bien, Arroyo ahora, Arroyo cambia juego, mucho balón para Negrito. Igual, igual a regresar todos, para colaborar y cooperar en defensa. Atrás la pelota, atención para Carlos Lampe, último cartucho para Bolivia, pelota por delante de Lampe, quien saca, despeja a Gavilán, medio para atrás, saca a Gavilán con todo, ahora sí, falta dice el árbitro, pelota para Panamá, en el cierre del partido. La asistencia médica, Gavilán no se levante, no se levante Gavilán, busque la asistencia, esperen hasta que entren, para que el tiempo se venza. Se va a acabar el partido en Orlando, segundo final, 2 por 1 Panamá, en su primer partido en una Copa América. Está reído Gabriel, más de 130 partidos con la selección, total, se va a acabar el juego, en este grupo D, con Aguacero, viento, todo lo que usted quiera, incluido, va a sacar Penedo, se va a acabar el partido, saca Jaime, arriba la pelota, jueguen todavía, dice el árbitro, y terminó, ganó Panamá, en su primer partido, en la historia de Copa América, Panamá 2, Bolivia 1, Miguel. Con mucha emoción, con mucho regocijo, para nosotros, un país que viene en franco crecimiento, en desarrollo, y en evolución, nos despedimos de Telemé.